Pero bienvenido a Alerta 24... ¿Están? A ver, ¿están ahí ustedes? ¿Ya llegaron? ¿Vinieron todos, no? ¿Estamos, no? Parece que estamos todos, sí. Bienvenido a Alerta 24-7. El mejor programa lejos, pero lejos, lejos, lejos del país, te diría. ¿Es un montón? No. Escuchen, tenemos un montón de temas y nos vamos a poner serios. ¿Qué pasa con los colectivos? ¿Arrancan? ¿No arrancan? ¿Volvés a tu casa viajando? ¿Tomás una aplicación? ¿Cuánto sale una aplicación? ¿Me tomo una combi? ¿Cuánto sale la combi? Es decir, problemas reales de la gente. Pero también tenemos otros temas. Ustedes saben que la especialidad mía, por decir, es el mundo policial. Tenemos muchos casos que te van a atrapar. Uno, por ejemplo, es que vamos a discutir con el doctor Sacker, seguramente, y con todos mis compañeros, con Lu. Es el tema, primero, de los menores. ¿Sí? Yo te voy a presentar un informe y te voy a pedir que te quedes conmigo. Pero acompá... Vení, no te vayas. Acompáñame. La verdad, te va a sorprender. Un niño de muy corta edad. Que tiene que enfrentar la vida y que pasó mil cosas en su muy corta vida. Ángelo demonio. Pero con ese informe yo te puedo asegurar. Prepara pañuelos, otros prepararán otras cosas, pero te va a sorprender. ¿Qué hacemos con los menores? ¿Qué hacemos con los padres? ¿Qué hacemos con el Estado? Yo te puedo asegurar que te va a sorprender. Pero vos me decís, bueno, solo los menores... No, hoy traje otra cosa. Porque también cayó una banda de extranjeros haciendo entradera. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta gente? Lo vamos a debatir. Y va a haber demasiado, demasiados comentarios de todo esto. Primero, gracias por acompañarnos siempre. La línea de comunicación nuestra te la dice mi amiga Lu Valdí. Lu. Muy buenas tardes. Sí, nos manda un mensaje al 11 50 50 33 00. Habilitadísima la línea de WhatsApp para que nos mande un mensaje por ahí. Hacen sus denuncias. Nahuaga seguramente irá a los sitios a los que nos manda el lugar para hacer informes, para ir a visitarlos, para hacer móviles. Así que nos manda un mensaje entonces al 11 30 30 55 00. Y si no, a Instagram también mensajes. Estuvimos subiendo mucho del back, del backstage, de la preproducción de Alerta 24 7. Estamos en arroba alerta punto 24 7. ¿Sabés qué Lu? Estaba viendo, hicimos un tipo de encuesta. Porque, ¿viste mi forma de vestir? A mí me gusta lo deportivo. Sí. Siempre me gustó lo deportivo. Yo paso caminando por al lado tuyo en la calle y no sé por qué, pero la gente cruza o levanta las manos. No sé por qué. Sí, sí. No sé por qué. Confirmo. Confirmás. Confirmo la información. Así estás espléndido, Nahuay. A mí me gusta. Banco más esta tendencia que querés imponer de los joggings y la remera a la camiseta. Total. Me gusta. Pero bueno, podemos ir probando. Total. Pero ahora, mirá, mirá. ¿Qué tal? Impecable. Bien. ¿El azul garpa? No. Sí, garpa, garpa. A la productora le gusta mucho. Mirá, Robertino. Robertino lo que me dijo es, estás impecable, Nahuay, así te llevo a recibir a Máxima Azorregueta. No sé. Siempre. A tomar el té con Máxima. Con ese azul Francia, un sobresaliente. Bueno, agradecemos a la gente de vestuario, pero ahora vamos a los títulos. Paro de colectivos. Reunión clave entre la UTA y empresarios. ¿Qué me lo comenta? Si quiere, le comento un poco. Decime. Bueno, día complicado, Nahuay. Otro día complicado de retención de tareas por parte de los choferes de los colectivos que inhabilitó decenas de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires. Solo funcionan cerca de 70 líneas. Tuve suerte para llegar al canal, por ejemplo, desde el centro, pero infinidad de personas hoy han estado obstaculizadas para moverse normalmente y en este marco el gobierno citó a una nueva reunión que está sucediendo. Ahora en la Secretaría de Trabajo tengo entendido que vamos a estar trabajando ahí para contarles información del panorama de qué es lo que está pasando y si finalmente mañana esto se soluciona, Nahuay, podemos volver a casa en paz. Mira, Robert, yo te voy a ser sincero, tengo al dedillo ese tema, pero al dedillo. Tengo a mi hermano que es colectivero, no te voy a decir la línea porque se asustan. Está bien. Pero hoy me cayó a la mañana porque obviamente se tuvo que adherir, se adhirió y me cayó sin factura, es decir, no hay plata en los colectiveros tampoco, me cayó a casa para desayunar sin factura. Claramente están mal los colectiveros o mi hermano no meten la mano en los bolsillos. Pero eso qué les importa, vamos al otro título. Cayó la banda de extranjeros. Yo no quiero poner y decir de qué nacionalidad, son chilenos, son peruanos, son paraguayos, son irlandeses, son senes... no, no importa. Son extranjeros. ¿Qué es lo que hacían? Entraderas. ¿Cuántos hechos tienen probado esta gente? Cuatro. ¿Cuánto hace que están en el país? Tres meses. Tres meses ya tienen cuatro entraderas y fueron desbaratadas por la policía de la provincia de Buenos Aires en una de las persecuciones. Terminan volcando el auto con el que estaban cometiendo los ilícitos y son detenidos estas cuatro personas. Tres chilenas, uno peruano. Pero después te sigo contando todo el resto y cómo terminó la historia de este caso. Cayó la banda de los extranjeros. Claro, y ahora título que nos tiene muy preocupados a todos. Gracias a Dios, por lo menos el frío ahora aflojó un poquito. Pero tema dengue. ¿Qué pasa con el dengue? ¿Qué pasa con la vacuna? Hay estafas, existen. De hecho, nos escribieron a nuestro número, a nuestro contacto, que hay muchas estafas de esto. ¿Alguno de mis compañeros me va a ayudar? Lu. Sí, Nahua, ya llegaron muchas denuncias al 11.30.30.55.00 y estuvimos hablando con muchos de los denunciantes, de los damnificados, porque desde el Ministerio de Salud están enviando, supuestamente, claramente esto es una estafa, mensajes de texto diciendo que están dando la vacuna justamente del dengue de una manera gratuita y de esa manera es la modalidad en la que terminan estafándote por WhatsApp, enviándote un código y hackean tu celular. Vamos a estar hablando de eso y justamente con los denunciantes también. Bueno, seguimos con eso. Ahora dame el vivo. Marcelo Padovani en Constitución. Está ahí viendo qué es lo que está pasando con los pasajeros y las líneas de colectivo. Marce, buenas tardes. ¿Cómo estás, Nahuel? Buenas tardes. Y estamos acá para mostrarle a la audiencia de 24. Estará, ¿cómo está la Plaza Constitución desde temprano? Estamos acá desde bien temprano a la mañana. Bueno, la preocupación, Nahuel, te diría, ahora pasa por saber qué va a pasar a partir de las 4. ¿Por qué a las 4? Porque es el horario pico, ¿no? Y, entre paréntesis, lo que está pasando en la reunión, que seguramente vamos a tener información aquí en un rato más, ¿no? En el aire de a 24. Pero, ¿cómo te digo? Lo que va a pasar a partir de las 4, porque acá hay, bueno, multitudes, ¿no? Que vienen a tomar el tren o el colectivo para la zona sur del Gran Buenos Aires, básicamente. También para la zona norte, pero digo, para la zona sur, básicamente, porque el ferrocarril Roca es el que cubre toda la zona sur del Gran Buenos Aires. Nahuel, ¿te parece que hablemos con los pasajeros que están esperando acá, a ver si les afectó el paro? Es lo que queremos escuchar a la gente. Hola. A ver, le voy a preguntar acá a la señora. ¿Cómo le va, señora? ¿Todo bien? La vemos concentrada. La molesto un segundito. No, ¿le afectó el paro de colectivos? Normalmente yo no viajo todos los días, así que sí, en realidad sí, porque tenía que hacer trámites. Hoy le afectó el paro. Sí, hoy me afectó mucho. Pero bueno, hay que soportarlo. ¿En qué le afectó puntualmente el paro? Por los horarios, porque tenés que salir muy temprano, se te complica mucho, ves, esperando bastante el colectivo. Pero bueno, esto es así. Esto es así. ¿Qué le parece la medida de fuerza? Nada, sin parar. Estamos como todos. Estamos como todos. ¿Para dónde va la última? Ya le dejo. Para San Vicente. Para San Vicente. Gracias, ¿eh? El 51, ¿no? El 51, Nahuel, que va para San Vicente. Y el humor, Marce, de la gente. Ahora, mirá, vamos a hacer una cosa. Seguimos con vos y no te vasás. Pero vamos a poner nuestra línea de teléfono. Lu, ¿me la recordás? Sí, 11 50 50 33 00. Por ahí nos manda mensaje de WhatsApp. Bueno, y en esos mensajes lo que queremos saber es, ¿cuánto influye el viático a tu trabajo en tu sueldo en mano? ¿En cuánto varió? ¿Cambiaste de transporte para llegar al laburo, a la escuela? Ahora, todas las dudas y todas las consultas que tengas, las vamos a ir llevando por la línea que reciente acaba de decir. Lu, repétimela. Sí, 11 50 50 33 00. Por ahí nos van comentando cómo se las ingenian para sobrevivir a este paro. Y también recordamos que con aumento de tarifas, ¿no? Que estuvieron sucediendo en los últimos meses. Así que el transporte público está caro. Y muchos que optan también por otras opciones a la hora de movilizarse. Bicicleta, caminata. Algunos que tienen que combinar más de dos transportes públicos. Dos líneas, buscar colectivos, buscar trenes. Así que por ahí nos van comentando. Sí, claramente, Lu, vos sabés qué. Y a Marce también le digo que está en el móvil. Hoy, el gasto en viático al trabajo, en los que vivimos en el conurbano y utilizamos el transporte público, es importante el gasto, ¿eh? Sí. Es importante. Marce, el termómetro de la gente, ¿cómo lo toma? ¿Qué siente? ¿Qué dice? Sí. Y a ver, te diría, entre la bronca, el enojo y la resignación, ¿no? Por ahí me parece, porque te embroncas, te enojas. Pero, ¿qué podés hacer, Nahuel? Tenés que bajar. Tenés que esperar. ¿Qué dice? Mirá, hablamos con un chico, recién habló, hace un rato hablamos aquí, Paula, nuestra compañera, con un chico que se gastó de aplicación 15.000 y que se iba a gastar otro tanto para volver a la casa, ¿no? Pero no se quería perder el día de trabajo el chico. ¿Cómo estás? ¿Sabés que hay paro? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para A24. Sí. ¿Te afectó? No. ¿No te afectó por qué? ¿Porque no viajas siempre o por qué no...? Porque me tomo un solo colectivo y va directo, a mi casa va directo. Gracias, ¿eh? Muy amable. Claro, Marce. Lo que hay que aclarar... Pasa también que hay gente... Lo que hay que aclarar es que solo funcionan 70 líneas. El que tiene la suerte de que el colectivo en la calle claramente no lo va a afectar, sí quizás en lo económico, pero no en el horario de llegar a su trabajo o a sus obligaciones, pero hay un montón de gente que realmente hoy estaba preocupadísima porque ni hablar de tomar una aplicación. Si no se juntan 4 o 5 personas, imposible también. Bueno, claro, es un propósito. Imaginate este chico que ya te digo ganaba 10.000, creo, y se gastaba 15.000 en la aplicación. Pero claro, no quería faltar al trabajo. Es una preocupación el tema de conservar el trabajo hoy por hoy para mucha gente. El chico no quería faltar y bueno, tuvo que... Y después a la tarde hará un pool con otros compañeros para poder volver, ¿no? Mirá, esta es una de las líneas, Nahuel, que mejor funciona, la 100. La 100, sí, sí. La línea número 100 que va para... Sí, estaba para el centro, pero hace la estación Retiro, la NU, ¿no? Ahora pasa por el centro y bueno, bastante llenos los colectivos desde la mañana estamos viendo. Muchos se van al subte, ¿viste? Muchos llegan a la estación Constitución y se van para el subte. Y muchos otros tienen que reemplazar el colectivo que no funciona por otro que funciona. En este caso, por ejemplo, la línea 100. A ver acá el señor, ¿cómo le va, señor? ¿Sabes que hay paro? Sí, gracias. ¿Cómo lo afectó? Bueno, acá la... ¿Cómo te va? ¿Sabes que hay paro? ¿Sabes que hay paro del colectivo? Sí. ¿Cómo te afectó? A mí en nada. En nada. Suerte no. Normalmente. Sí. Bueno, qué suerte. Gracias, ¿eh? Sí, claramente. Bueno. Igual lo bueno, Marce, que hay que decir... Hay de todo, ¿eh? Es que la línea 100 que hace Retiro, la NU, de la zona sur viene mucha gente y eso ayuda a que esta gente por ahí no esté tan complicada. Hay otras líneas que claramente no están funcionando y la gente sí se está enloqueciendo. Por ejemplo, Sáker, ¿vos viniste en transporte público hoy o pudiste venir en algún auto? No, no, hoy pude venir en un auto privado mío. Ah, porque sé que venís en colectivo, viajarse colectivo. Sí, por supuesto, por supuesto. Colectivo, tren, en donde puedo lo trato de utilizar, obviamente. Hoy sí va a complicar bastante, entonces preferí usar el auto particular. Y en tu profesión, sos abogado, ¿es mucho el gasto de transporte público también? ¿Lo afecta a un abogado? Sí, bastante, bastante. Y vos imaginate que no solo a los abogados, sino a todos los profesionales que a la mañana tienen que salir a un punto y después a la tarde moverse a otro punto, por supuesto resulta, pero carísimo, excesivamente caro. Realmente, bueno, sin transporte público se paraliza el país. Sí, sin duda ahí y te lo vamos a demostrar. Luego está escribiendo la gente. Sí, nos manda mensaje al 11 50 50 33 00 para saber cómo se manejan en un día de paro, un día complicado este día jueves. Soy Mariana y José Sepá, nos dicen gasto 20 mil pesos de viáticos para ir a trabajar y gano 200 mil. Claro, el porcentaje que implica del sueldo es una barbaridad. Se va muchísimo en lo que tiene que ver con viáticos. Hablábamos del aumento de tarifas en los distintos transportes públicos. Y por supuesto también mucha baja frecuencia porque hay mucha gente que está esperando los bondis, los colectivos, las líneas de colectivos que no adhirieron al paro y nos van contando eso también al 11 30 30 55 00. Sí, claramente, Lu, también acordate de que el transporte es una cosa, pero muchas veces cuando vos te venís en transporte público y me pasa a mí, frenar y te comes, antes de entrar te comes, no sé, un pancho, un sándwich de milanes, una gaseosa, un agua, y se suma, ¿eh? Y te puedo asegurar que a fin de mes hoy se siente, hoy se siente. ¿Nos siguen escribiendo, Lu? 11 50 50 33 00. Buenas, en mi caso no me afectó porque trabajo a 5 cuadras, pero de todas maneras es justo un paro reclamando un sueldo básico de casi un millón de pesos cuando la mayoría de la población apenas gana la mitad, me parece que es excesivo. Bueno, ¿no? Este enfrentamiento entre trabajadores también, ¿no? Muchas docentes comentaban en las redes sociales un reclamo que se hizo viral hace poco, diciendo, bueno, están reclamando un sueldo que está lejos de nuestras posibilidades, ¿no? Lo que pasa que, a ver, yo soy partidario de decir, che, no le peguemos a ellos, subamos la vara. Exacto. Subamos la vara. Y si yo me pongo de... La entiendo, y quizás cuando por ahí un jubilado llega a los 150 mil pesos, como mucho en una jubilación, imagínate que le decís un millón de pesos y es mucha plata. Pero si yo me paro en la vereda enfrente y te digo, ¿cuánto sale la seguridad de tu familiar cuando viaja? Porque ser chofer de colectivos, pues no te olvides que es una gran, pero gran responsabilidad que te está llevando de un lado para el otro. ¿Está bien pago? Con ese criterio lo que te diría es, che, mirá que los jueces cobran arriba de millones. Arriba de millones. Y vos me decís, ¿está bien pago? Sí, cada uno tiene su profesión o su oficio y el sueldo siempre yo digo que es, subí la vara. No nos quejemos de lo que cobran, sino subí lo que estamos más bajo para ascender en la escala salarial. Tenemos el móvil. ¿Dónde está, Flor? Gaby Prosperi en la calle. Reunión de entreuta y empresario. Vamos a ver si hay alguna solución. Gaby. ¿Cómo te va, Nahuel? Bueno, una reunión por la que estamos esperando. Ya desde casi hace dos horas, porque debió haber empezado a las doce y media. Llegaron los empresarios, o por lo menos varios de sus referentes. Está José Troilo, está Luciano Fusaro, que habló con nosotros al ingreso allá lejos de ese tiempo. Prácticamente, como te decía, doce y media. Pero claro, falta la UTA, falta el gremio. Todavía estamos esperando que lleguen aquí. Una vez que Luciano Fusaro, Nahuel, habló con nosotros, estableció cuatro o cinco parámetros en los cuales se ha plantado la UTA para tener una reunión en el edificio del gremio. Y luego ver si viene para aquí. Nos han dicho que van a venir a la reunión, los estamos esperando. Pero ¿por qué esa reunión? Porque Fusaro aquí dijo, es muy difícil que hallemos una solución hoy. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión de plata. Y que el conflicto se salde, tiene que ver con quién pone la plata para que justamente se salde esa diferencia que está reclamando el gremio. Y esa plata sale de dos lugares, según los empresarios, porque nosotros llegamos a un techo. Claro, claramente. Pero dejame escucharlo en sus palabras a Fusaro. A ver, sin subsidios, ¿qué margen de negociación hay? Y tiempo. Vamos a pedir tiempo porque una vez que tengamos eso, lo que le vamos a pedir al gremio es que acordemos con la Secretaría de Transporte qué recursos vamos a tener para las próximas semanas de manera de poder negociar algo de manera responsable. Ahora, ¿es el ámbito de trabajo para discutir esto y no, en todo caso, economía o transporte? No, por eso, acá hay dos mesas. El trabajo es pedir una tregua, entre comillas, llamarlo de esa manera. Y el Ministerio de Economía y Transporte definir qué nivel de tarifa vamos a tener y qué nivel de subsidio vamos a tener, porque esas son variables que no manejamos nosotros. Entonces, si no manejamos... O sea, precisiones sobre aumentos de tarifas a futuro y de subsidios. Exactamente, porque una vez que tenemos esa previsión podemos ofrecer algo. Si no tenemos esa información, ¿qué vamos a ofrecer? ¿Pero lo va a pagar la gente, entonces, justamente, esta desigualdad o esta diferencia que tienen con los gremios y ustedes? No, eso lo decide el Estado, porque el costo del transporte se financia con tarifa o con subsidio. El Estado define cuánto tarifa, cuánto subsidio, en qué momento se ajusta. Recordemos que iba a haber un ajuste de tarifa en abril que se suspendió y esos son recursos que a lo mejor hubieran ayudado a resolver esta situación. Claro, a ver, yo acá voy a pedirle al especialista y a mi amigo, a Robertino, explícame qué me quiso decir, Robertino. Bueno, ahí Gaby lo introducía muy bien antes de escuchar las declaraciones de Luciano Fusaro, que es el titular de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Lo que señala Fusaro es la clave de este conflicto y son 250.000 pesos que hoy están reclamando los colectiveros que se pagaron como un pago no remunerativo, es decir, que no se integra el salario en el mes de febrero y que lo que reclaman los colectiveros es que eso se homologue. La Secretaría de Transporte de la Nación, que maneja toda la política de transporte del gobierno, en una reunión ayer, el secretario de Transporte, Franco Molleta, lo que le dijo tanto a las empresas como a los colectiveros, le dijo, mirá, muchachos, esto no lo homologamos nosotros, esos 250.000 pesos, no está homologado y hoy, aquí y ahora, no está el dinero para ese reclamo. En consecuencia, están buscando otras alternativas para destrabar este conflicto. Hoy, al día de hoy, Nahue, quiero ser preciso con el dato, permíteme que lo chequeé bien acá, lo que está cobrando, lo que cobró un colectivero, el sueldo básico mínimo, son 737.000 pesos y lo que reclaman cobrar, con esta discusión de esos 250.000 pesos en el medio, es 987.000 pesos. La diferencia es larga, digamos. Sí que es larga. Es una distancia importante que no va a ser sencillo de saldar. Y lo último, que decía recién el titular de la Cámara del Transporte, Fusaro, tiene que ver con que también están articulando con la Secretaría de Trabajo, que es la otra secretaría que se encarga de unir a las partes para destrabar un conflicto paritario. Difícil la situación, vamos a ver si se llega a un punto intermedio hoy. Lo que sí ya te digo, como decíamos ayer, no va a haber conciliación obligatoria por parte del gobierno. Así que el conflicto sigue. Veremos, veremos. Pero vamos a lo que nos importa. La gente. Marce Padovani, ¿qué dice la gente? Bueno, la gente está expectante a ver qué va a... A ver, esta gente que está acá está volviendo, ¿no? A ver, está medio desierto, vamos a decir. La verdad está medio desierto a esta hora de la Constitución, porque no es hora pico, ¿no? Bueno, estamos hablando de que la hora pico empieza a las 4 de la tarde. Vení, vamos a hablar acá con el muchacho, a ver si... Acá está el inspector, o sea, es que, mirá, temprano había una máquina que la corrían para pagar la sube, ¿viste? Para que ya puedas subir sin tener que perder tiempo arriba del colectivo. Es decir, esa máquina ya no está porque no hay tanta gente, ¿eh? Claro, eso lo hacen... Yo cuando tomo el 39 en Felicola Cross, ¿eh? Sí, te hacen pagar con la máquina y te dan un boletito. Y lo entregás y se hace más ágil. Sí, y en Plaza Italia vos tenés un aparato similar, que es como un carrito que tiene la sube, vos ya pagaste abajo, digamos, no tenés que perder tiempo pagando. A ver, están todos... ¿Qué es macana esto de los auriculares, no? Porque no te... ¿Viste que estos auriculares que vos te ponés en los sinalapes y con los Bluetooth no te escuchan? Claro. Bueno, vamos a esperar, a ver, acá el amigo, a ver. ¿Cómo estás? ¿Sabés que hay paro? ¿Sabés que hay paro de colectivo? Sí, sé que hay paro de colectivo. ¿Te afectó? Y no, por el momento no, no me afectó nada. Qué suerte. Lamentablemente, los paros no lo hacen como tendrían que hacerlo, para parar definitivamente el país de una buena vez. Y nada, parar todo. Cortar el transporte, cortar las calles, y que puedan solucionar un poco y llegar directamente a los que tienen que llegar, para que la gente misma de la nación pueda vivir bien. Marce, después preguntarle a la gente cómo impactó el tema del costo y del pasaje en su sueldo también. Bueno, a ver. Ah, claro, vos decís después del aumento del boleto. Claro. Bueno, ahora cuando venga, ¿cómo le va? ¿Hay paro, sabía? Sí, sabía que había paro. ¿Te impactó el aumento del boleto en el ingreso? Sí, la verdad que impactó y muchísimo. Y lo que me preocupa es el paro que hacen, porque en realidad lo que me molesta es que no piensan en la gente laburante, que gana poco. Sí o sí tienen que trabajar, porque si vos no vas a trabajar, te descuentan el presentismo y el viático. ¿Cómo venís a laburar sí o sí? ¿Cómo se ve? Yo no me venía a trabajar porque me descuentan el presentismo y el viático. Yo trabajo de maestranza. El sueldo básico tenemos nosotros. Y ya que estamos, me gustaría muchísimo que maestranza se preocupe por, ya que nos descuentan tanto, que se preocupen por el sueldo, porque nosotros tenemos sueldos más bajos que hay. Te voy a ir preguntando. ¿Dónde vivís? ¿En qué zona vivís? Avellaneda. Avellaneda. ¿Y te tomás qué colectivo? Y me tengo que tomar uno hasta acá, hasta Constitución, después tomarme uno hasta, yo voy a estar al Obelisco. Hasta el Obelisco, bien. Centro de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te puedo preguntar cuánto ganás? Yo te gané un básico de 1.120. ¿120 mil pesos trabajando cuántas horas y cuántos días? ¿Cuánto? 4 horas. 4 horas, 20 días hábiles, 22 días hábiles. Todos los días. ¿Cómo todos los días? Y me decías que de tu sueldo, incrementó mucho el porcentaje de lo que gastás para el boleto. Para el boleto en todo, en todo sentido. ¿Gaste el cálculo de esos 120 mil? ¿Cuánto gastás en pasaje por mes? No, no saqué. La verdad que no. ¿Cuántos viajes por día tenés? Yo tengo dos colectivos. Pero dos para ir y dos para volver. ¿Y el boleto vale? ¿Cuánto pagás cada uno? 700 pesos. Y el segundo lo pagás 350. Ponele mil cada uno. Sí. Bueno, tenés dos mil por día más o menos, por 22. Y sí o sí tengo que venir a trabajar. Porque te digo, faltas un día. Oye, gastar a nosotros en el cuarto, nos presentimos al viático. Sí o sí. Yo entro a las 6 de la tarde. Y mira la hora que salí para poder viajar. ¿A las 6 de la tarde entrás? Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y bueno, me tomo... ¿Te vas a ir caminando o te tomás otro colectivo? No, cualquier colectivo que me dejas ya. Y bueno, a la noche no sé. Porque el tema es a la noche, ¿viste? Yo salgo muy tarde. Tanece el río que te roguen. Porque hay una inseguridad terrible. Y yo vivo en Avellaneda. Así cosí o sí estoy. No puedo faltar. Bueno, espero que puedas cumplir tu labor y que llegues bien al trabajo, ¿eh? Bueno, acá está, mirá. 22.000 pesos, Nahuelde. No, perdón. Gastaba 2.000 pesos por día. 44.000, ¿no? Más o menos de pasaje. No, claro. A ver, es una vergüenza. Primero habría que saber, y no la quise exponer, pero ¿quién es tu patrón que te da 120 lucas? Totalmente. Es un negrero horrible. Sí, que te descuenta el día. Y te descuenta el día encima. Marce, seguí ahí ahora en un ratito. Te llamamos que ahora tengo un último momento. Cayó la banda de ladrones los extranjeros. Todos extranjeros. Y acá voy a comentarte un poco el caso. Esto sucede en Villa Elisa, la comisaría número 12. Es alertada de un vehículo, un C3 blanco, que me estaba dando vuelta por la zona y coincide con que ese auto se lo había visto en varios hechos durante el último mes. Por lo menos tres hechos más. Este sería el cuarto. ¿Qué es lo que hace? Esta gente sube por los balcones, trepa, ingresa a los domicilios, reduce a las personas y termina haciendo el robo. En este caso, los cuatro detenidos, todos mayores de edad, todos entienden, no era una picardía, sino que todos entienden qué estaban haciendo, son detenidos. Bien. Tres, nacionalidad chileno. Uno, nacionalidad peruano. Esta gente detenida, claramente lo estás viendo ahí en imagen, destornilladores, pinzas, alicates, precintos, que eso es lo que más me preocupa cuando empiezan ya los precintos, diferente tipo de utensilios para cometer los ilícitos. Para poder abrir, no te voy a decir cuáles son, porque sería muy fácil que después abras una puerta o una ventana. Fueron detenidos. ¿Qué pena? A ver, estamos hablando de un robo calificado por escalamiento, poblado y en banda. ¿Qué pena le cabería a esta gente, Sácar? El artículo 166 de 5 a 15 años de prisión, Nahuel. Pero te voy a dar un detalle. A ver. Son todos extranjeros, ¿no? Sí. Al ser extranjeros, a la mitad de la condena, son libres en su país. Se llama la ley de extrañamiento, los llevan a su país y los dejan libres. Vos fijate la falencia judicial, ¿no? Porque ni nos roban acá, nos privan de la libertad, porque si tenían los precintos es para privar de la libertad a las personas. Sí, claro. Y además, les damos la mitad de la condena y los mandamos a su país a hacer una nueva vida. Cuando los nuestros tienen que cumplir de punta a punta la condena. No, los nuestros no, los tuyos eran. Míos no son. Los ciudadanos argentinos. Bueno. Entonces, hay algunas cositas que hay que cambiar. Claramente, y en eso te apoyo al 100. ¿Por qué? Porque yo adoro, y como bien dice nuestra Constitución, que son bienvenidos, pero el que viene a laburar. A mí me encanta ver gente de otros países, otras culturas, en mi país, desarrollando, laburando, que hay un montón y la mayoría seguramente. pero tenés esta gente que entra y que, como dice Omar, la ley de extrañamiento a la mitad de la pena que si le dan 5 años, en 2 años y medio se volvieron al país y como nuestro país tenemos un problemita de filtración, es decir, podés pasar por donde vos quieras que pasáis y nadie sabe, pasos ilegales, estoy hablando, y siguen delinquiendo acá. Ha pasado con un montón de temas en el mundo del narcotráfico que lo sacan y vuelven a entrar a los dos días. Pero vos me decís, Saker, de 5 a 15 me dijiste. De 5 a 15 años de prisión. Pero ¿por qué? Explícame por qué. Es grave el delito. Claro, bueno, porque justamente se prevé esa pena. Si ya hay una privación de la libertad de una persona, ahí se sumaría con otra pena más y se hace un concurso real. Es algo muy técnico, pero la pena que se espera vos me decís, es mucho. Yo no sé si es mucho. Vos fijate que un homicidio está de los 8 a 25 años. Es muy poco para mí. Es poco. Es poco. Bueno. A ver, yo tengo una teoría, Omar, y a ver, recontra fuera de lo que dice el Código Penal, claramente, y lo que entiende son ustedes que son gente del derecho y nosotros no. pero si vos, por ejemplo, me matás un familiar a mí, ¿no? Y a vos te dan por el homicidio 18 años, ¿qué es lo que se da? 12, 15, nunca te dan el 25, a no ser que sea mediático. ¿Por qué en 8, 10, 15 años vos tenés que estar en la calle y yo mi familiar no lo veo nunca más? Bueno, la pena tiene un objetivo. El objetivo es justamente reinsertarte en la sociedad y el tiempo de la pena, o sea, se hace un análisis de cuánto va a tardar los organismos estatales en recuperar a esa persona y ponerla nuevamente en la sociedad. Las cárceles argentinas están preparadas para la reinserción del reo. No, no, porque la sociedad no quiere eso. ¿Qué tiene que ver la sociedad? La sociedad lo que busca es el castigo, lo que busca es la venganza, pero jamás se habla, cuando yo hablo de reinsertar a la persona detenida, jamás, jamás, todo me agrede, me dice que está mal, no, no, eso se tiene que hablar y el preso vuelve a la sociedad, recuerden eso. Mirá, vamos a continuar con este tema, seguí escribiendo a nuestra línea y qué es lo que te parece, 11, 50, 50, 30, 30, no, 33, 0, 0, lo estoy diciendo de una forma horrible, mirá, ni me escuches a mí, vos lees, escribí tu denuncia por WhatsApp, 11, 50, 50, 33, 0, 0, pero ahora vamos al vivo, Javi, Mozo está en la calle, ¿cómo está la calle, Javi? Ah, te querés matar. Y avanza, mirá. Claro. Mirá, claro, por favor, así está el tránsito en la ciudad de Buenos Aires, yo me imagino que Javi debe querer cortarse las venas con una galletita. No está muy contento, Javi, imaginamos, ahora nos va a contar, intuyo también que son las 2 y media de la tarde, a eso de las 5, 6, cuando la gran parte de la gente va saliendo del laburo y se encuentra con esto, muchos que optaron en ir con el auto, va a estar complicado, pero bueno, eso lo sabrá mejor Javi. A ver, Javi, ¿cómo estás? No sé. No, Javi no quiere hablar, está recién, no, Javi no tiene ganas, pero claro, está parado hace más de 40 minutos, va y espera y no puede llegar directamente al móvil donde está siendo, ¿por qué? Porque la ciudad está colapsada, mucha gente sacó los vehículos sabiendo del paro, directamente se fueron en auto y colapsó la ciudad. Mucha gente también que está pidiendo autos y que se eleva la tarifa, cuando hay tanta demanda sabemos que las aplicaciones de autos están complicadísimas, así que en un rato también vamos a estar repasando los precios de los autos si alguien quiere tomar esa opción, te diría que está complicado porque ya sí estamos gastando mucho con el tema de las tarifas de transporte público con autos, ni te cuento, pero bueno, hay muchas compañías de trabajo que comparten justamente la aplicación de autos para viajar juntos, quizás viven en zonas similares y viajan y vuelven juntos después del trabajo. A ver, la tercera es la vencida. Javi Mosso, buenas tardes. Hola amigos, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿qué hacen? Aú, Lu, ¿cómo andan? ¿Cómo va, Javi? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo está la ciudad? Contanos. Experimentando algo nuevo, algo diferente, estamos aquí en el Autocam. La ciudad está cargada, como se puede observar, estamos llegando nosotros a la avenida Juan B. Justo con San Martín, Juan B. Justo y San Martín y venimos a una velocidad de 40 kilómetros, 45 kilómetros aproximadamente. En este momento, a la izquierda, se puede ver parte de lo que es el Metrobús, una pequeña porción de lo que es la estación del Metrobús justo aquí en plena intersección de avenidas. Bueno, claramente no hemos visto el 166, el 34, que son líneas que vienen de Palermo y que van hacia la zona oeste, el 166 va hasta Morón, el 34 va hasta lo que sería ahí General Paz y Rivadavia. No hemos visto unidades de esas empresas. Hemos visto cuando veníamos algún pasajero esperando alguna otra línea o tal vez o tal vez la 166 y 34. A lo que me refiero es que no andan con la frecuencia que uno está acostumbrado a saber cuando viene por esta avenida. Recién estamos viendo acá a la izquierda. Menos mal que no doblaste a la derecha ahí en la avenida San Martín. Porque hago todos los días el recorrido y te puedo asegurar que es terrible lo que tardo en llegar a mi casa. Que viene duro a la mano. Javi, escuchame, yo te hago una consulta. Viene dura porque miré a la derecha por San Martín, perdón, miré a la derecha por San Martín para el lado de la General Paz y estaba heavy la cosa. Escucha, ¿qué pasa si vos te metés al metrobús? ¿Hay cámara? Cuando hay paro y no hay colectivo, ¿por qué no lo habilitan para que sea más fluido el tránsito? No es muy difícil. Ayudás a la gente. El tema es que hay que ver si no te encontrás sí o sí con alguna que otra unidad, con algún que otro colectivo. Habrá que ver si paran todos los de la 166, si paran todos los de la 34, si paran todos los de la 109 que es otra de las líneas que suele frecuentar aquí la avenida Juan B. Justo o por ahí te topás con alguna ambulancia que también tiene prioridad de uso en el metrobús. En este caso ahora se amplía, tenemos dos carriles por Juan B. Justo. Sí, Javi. Acá tenés que luchar permanentemente con las personas que estacionan sobre Juan B. Justo, las colas para cargar combustible, para cargar gas en algunas estaciones, como suele pasar. Lo vivo todos los días, Javi. Es más, seguí cuando llegues a tu destino, ahora nos vamos con Diego de Nicolás que está en Federico Lacroze a ver cómo está el tema de las líneas de colectivos que están funcionando en ese lugar. Diego. ¿Cómo estás, Nahuel? Buenas tardes. Y mirá, cada punto de la ciudad parece diferente porque si observás esta imagen parece un feriado. Acá no hay autos, no hay colectivos, es como que no hay nada. Bueno, la realidad es que cada lugar depende el tipo de avenida que sea de la ciudad de Buenos Aires como para llegar a un lugar o otro tiene tránsito más fluido o menos. Acá la zona del nudo de lo que es la estación del ferrocarril Urquiza aquí en la estación Federico Lacroze hay muy pocos autos y circula sin mayores problemas y en cuanto a las líneas de colectivo bueno, se nota obviamente que son muy pocas las líneas. Por ejemplo, mirá, ahí viene el 111. Entonces está funcionando. También está funcionando el 108, por aquí también pasa el 44, está pasando el 87. Esas son las líneas que vimos circular además de la 127 también. Así que es un poco selectivo, obviamente hay líneas que funcionan, otras que no. Ahora vamos a tratar de hablar un poco con la gente a ver qué nos cuenta. Diego, tengo un desafío en estas jornadas. Tengo un desafío para vos. A ver, sí, decime. Ver si podés subir algún colectivo si es posible, si no se puede, olvídate de lo que estoy diciendo. Es una locura. Y eso es un poco complejo porque es, ¿sabés qué pasa? Es un poco complejo porque es comprometer al chofer. Claro, o hablar con el chofer por la ventanilla y preguntarle qué opinas de otros compañeros que tuvieron que entrar en paro o en medida de fuerza. Dale, dale. A ver, le voy a preguntar acá al chofer que está a punto de salir. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo viene el día? Tranquilo. Tranquilo. Bueno, ¿ustedes están trabajando esta línea? Sí, sí. Sí. Normal. ¿Por qué esta diferencia? Hay líneas que no y otras que sí. Y no está trabajando. Está trabajando, claro. No, no se escucha. No, no, ustedes no. Sí, está. Bueno, muchas gracias. No, nos decían que hay empresas que están trabajando, por ejemplo, sabido es que una empresa como el ejemplo Dota, que concentra una buena cantidad de líneas, bueno, no participa habitualmente de la misma cámara de los transportistas que otras líneas. Por eso, estas empresas trabajan y tienen como otros acuerdos, paritarios y demás. Entonces, las líneas que están nucleadas en Dota, por ejemplo, están circulando. Sí, de hecho, Diego, perdón, te sumo un dato sobre eso. Recibieron amenazas algunos de los choferes, de los colectiveros, de estas líneas que sí funcionan, que están nucleadas en Dota, justamente por no adherirse a este paro que por ahora entendemos es indefinido. Lo que pasa es que Dota, está bueno en lo que cuenta Dota es una de las empresas más importantes del sector y en el marco de la interna de la UTA que es una pelea sindical fenomenal, Dota tiene muy buena sintonía con el sindicalista opositor a Fernández que conduce la parte mayoritaria de la UTA. O sea, peleas gremiales históricas en este país cuyos platos rotos terminan pagando, adivinen quién. A ver si adivinan... Siempre, a ver, vos me decís que la gente, el ciudadano de a pie, Robertino. ¿Cómo te diste cuenta? No te puedo ganar. No sé, la verdad que soy muy inteligente, la verdad que Me pongo un poco de humor para no amargarnos, pero es la verdad. Sí, yo me destaco por eso, la inteligencia de darme cuenta rápido. Son peleas de pasillos sindicales. Hace 20 años que Fernández conduce la UTA. ¿Cuánto? 20 años. ¿Está bien eso? 18 años reloj. Yo tenía 10 años cuando Fernández asumió la conducción de la UTA, no entendía nada de todo esto y él ya estaba ahí en las altas cumbres de la discusión sindical como la mayoría de los sindicalistas de Argentina, que tienen largas décadas. O son muy buenos en lo que hacéis y siempre te votan o algo está pasando. O algo está pasando. Por algo estás, 20 años en Uruguay. Pero tienen el poder que tienen de paralizarte un servicio público. Es una importancia con las personas como REN para generar presión en el marco de una negociación paritaria. Bueno, pero eso siempre lo que da mucha bronca porque el que la paga siempre, la verdad que siempre es lo mismo. Esto es como... A ver, yo voy a hacer... Soy muy crítico quizás también de, por ejemplo, cuando le caemos al que corta la calle. Que está mal, está pésimo porque todos queremos libremente pasar. Pero tu solución igual sigue cortando la calle. porque si vos me ponés 14 carros hidrantes, 12 patrulleros, 15 caballos, también me la cortaste. Es decir, las soluciones que nos dan siempre el de a pie la termina pagando. Sea por un lado o por el otro, el que la paga es el ciudadano de a pie, el común. Y eso lo refleja la cantidad de mensajes que nos están llegando, Lu. Lu me decía recién. Vamos a compartir con ustedes los mensajes que van llegando. La pregunta del día es ¿cuánto gastás para viajar al 11 50 50 33 00? Hola, mi nombre es Rocío. Mirá, de 17.300 pesos por mes, ahora tengo de gasto 32.000. Así que, opté por sacar un colectivo y hago 4 kilómetros en bici diarios para poder tomar solo el tren e ir a trabajar en horario rotativo 6 veces a la semana. Claro, las distintas opciones que van barajando los ciudadanos a pie porque claramente es imposible viajar cuando la tarifa o los viáticos son mucho más caros del ingreso que recibís mensualmente. Es imposible. Tenemos otro mensaje al 11 30 30 55 00. Te dije al revés el número, no mandes ahí que es otra persona. Máximo gasto 40.000 pesos. Siempre salimos perjudicados los que trabajamos. Bueno, un poco lo que vos decías, Nahu, este mensaje de Sandra. 11 50 50 33 00. Ahí nos manda mensaje WhatsApp o si no, ahí Instagram también nos manda mensajito arroba alerta punto 24 7. Sí, claro, es lo que decidíamos, Luz. La gente, primero con el tema del paro que termina gastando muchísimo más de tus ingresos para poder llegar a tu responsabilidad y después la cuestión de que quedás siempre en el medio de los conflictos gremiales con las empresas. Pero vamos a la clase de nuevo con Diego Benicolás que está con gente. Diego. Dale, vamos a charlar un poquito acá con los pasajeros. ¿Cómo estás? Buenas tardes, todo bien. Bueno, ¿cómo se está organizando con el tema del paro de los colectivos? Caminando y después tomando este, la única línea que anda. ¿Tengo que alterar mucho el recorrido? Sí, bastante. Yo caminé de mi casa hasta Avenidas Márquez. Yo vivo en San Martín, Barrio Libertador y de ahí 20 cuadras. 20 cuadras. Sí. Y ahora volver hasta ahí y caminar de nuevo. Y caminar de vuelta. Hay que llegar de día. Hay que llegar. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo bien, Joaquín? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo le está afectando la medida? Nada, no tomaba 20 metros y vino rápido. Hasta mañana hay seis. ¿No tuvo problemas? No, no, y ahora lo mismo, la bajamos acá. Tres cuadras. ¿Vencor así? Sí, ¿Va a trabajar? No, ahora ya volvemos a casa. ¿Vencor para casa? Sí, a descansar. Vale. Muchas gracias, ¿eh? A ver, vamos a tratar de charlar con otra pasajera. ¿Cómo estás? Hola, Te molesta un segundo. Bueno, contanos un poco cómo te estás organizando con esta jornada difícil para viajar. No, yo por suerte hoy bien porque los dos colectivos que tomo son los que andan. Ah, eso es una privilegiada. Sí, la verdad que sí, así que ya volviendo. Sí, y bueno, ¿hablaste con familiares tuyos, amigos, compañeros de trabajo? No, hoy no, hoy no, no, tranqui. Así que bueno, tengo suerte hoy. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, el que tiene suerte justo de tener que viajar en la línea que hoy está funcionando, la pasa más o menos normal, el que no, a ver, señor, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿De dónde viaja y a dónde? A lo más hermoso. A lo más hermoso. Ni un drama. Ni un drama. No, con el 78, bien. Es una de las líneas que funciona. Sí, señor. Y bueno, ¿y en su gente cercana cómo le fue en el día de hoy? Y algunos no pudieron viajar. ¿Fue trabajante? Sí, salgo. ¿Hubo mucha ausencia? Y tres o cuatro. Tres o cuatro. Y ahí, ¿cuentan presentismo? ¿Cómo hacen? No, no sé cómo. ¿Cómo se manejan ellos en la empresa? Claro, pero usted fue a trabajar y pudo hacerlo. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, eso es lo que sucede. A veces, algunas líneas que los pasajeros saben que funcionan, vienen a tomarlas, otros las toman como alternativa a una que no está funcionando, pero lo que pasa es que mucha gente directamente se detuvo de quedar en la casa, que no pudo llegar y que ni siquiera está con un medio alternativo porque no lo tiene. ¿Sabés, Diego, que te iba a contar? Mirá, voy a hacer un solidaridad a la gente. Le voy a dar un dato. ¿Dónde estás parado vos? Está bien, hoy no trabaja la línea, pero hay una línea ahí que es la 123. en ese lugar, a las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde que tomen colectivo, en General Paz y San Martín, le aseguro que lo van a chorear. Dejé de tomar ese colectivo porque todos los santos días a la misma hora, en General Paz y San Martín, del colectivo, 5 que suben, te roban y bajan y se escapan por todos lados. Nada, así que es para la gente que viaja ahí. Justo ahí, me acordé porque justo ahí es donde tomo el transporte público, esta línea 123, San Martín y General Paz para que la gente sepa y para que los policías que están ahí se den cuenta que todos los días a esa hora están choreando, muchachos. Así que, otro problema más para el ciudadano. No sé si sirvió, Dieguito, pero te lo quería contar. Hice catarsis. Sí, mirá, no estamos viendo el 123. No porque está dentro de la línea que paró. Claro, está dentro de las líneas que no están funcionando, sí. Vamos a repetir los que están pasando acá por Chacarita por si alguien tiene que venir a tomar. Por ejemplo, el 78 está funcionando, el 87, el 44, el 108, el 111, el 127. Esas son todas líneas que pasan acá por Chacarita y que sí funcionan. Eso aguantó para José León Suárez, para esa zona, San Martín. no nos dimos. Sí, sí, para la zona de Marques. Claro. Toda esa zona ahí de, digamos, noroeste, norte, noroeste del Gran Buenos Aires. el noroeste, el 127, sí, sí, se va a la foforera, pasa por la foforera. sí hemos tomado cuando íbamos a hacer algunos informes. Así que, Diego, hay más gente para hablar. A ver, vamos a buscarlos. ¿Te puedo molestar un segundito? Mirá. Acá ellas se sacan los auriculares y nos van a atender muy gentilmente. Bueno, ¿hacia dónde viajás? A San Martín. Sí. Parece ser que hay algunas líneas que van para ese lado. Sí, felizmente el 78, que es el que espero, va para San Martín. ¿Siempre tomás el 78 o lo estás tomando hoy como vía alternativa? No, siempre lo tomo. Sí, sí. ¿Cómo viste compañeros de trabajo? ¿Mucha gente no fue a trabajar? Algunos no fueron a trabajar. Bueno, los que, por ejemplo, una compañera que yo soy pastelera y también ella va por Quilmes, así que ella no pudo venir por esta zona. Sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, a ver, vamos a ver si puedo hablar con otro chofer acá que llegó el colectivo, el 111, por ejemplo. A ver, le voy a preguntar, ¿te puedo molestar un segundito, una preguntita? Me dice que prefiere que no. Bueno, ¿a vos te puedo molestar? Bueno, tampoco la gente tiene a veces muchas ganas después de todo lo que tiene que pasar durante el día caminando, buscando el colectivo que anda, el que no anda. Tampoco tiene muchas ganas a veces de hablar. No, sin duda, Diego. Es más, yo creo que, y está bien que los choferes de colectivos no quieran tampoco hablar, o los inspectores, por una cuestión de que lo ponemos, o yo quizás cometí el error, ponés en una situación incómoda, que no puede decirte la verdad que quiero apoyar al compañero que paró, pero lamentablemente... Y más en este contexto, ¿vos sabés la línea que le bajan? Ah, ¿sí? No. ¿Vos decís que los gremios bajan línea a los choferes? Es lo único que hacen, te diría. ¿Cómo? Sí, sí. Lamentablemente, si uno, yo la verdad que me parece que la sindicalización del trabajo, cuando se ejerce bien, es buenísimo, le permite a los trabajadores gestionar de manera colectiva mejores condiciones, etcétera. Pero eso cuando se hace lo que se tiene que hacer, si no, tenés estas cosas rencillas, aprietes a choferes. Ah, ¿vos decís que existe eso? Sí, claro. Pero entonces no es un gremio, es una barra. Está bien. No, pero estoy sincero, porque, a ver, yo también no estoy afilado a nada, pero si yo quiero desarrollar la tarea, ¿qué, me aprietan? ¿Vos decís al colectivero? Digo, yo quiero salir con el bondi, ¿qué pasa? Sí, en un momento de tensión no es nada sencillo que un trabajador en un contexto de disputas sindicales, en un área muy sindicalizada, como es el transporte, se juega por su cuenta, se juega por televisión, digo yo, la verdad que valoro que se expresen, pero también entiendo perfectamente que quieran cuidar su trabajo, es un momento en el que no está para jugar. es lamentable. Sí, no, sin duda. Fue lamentable, pero es lo que pasa, es lo que hay, pero claro, si vos no tenés cómo tomar el transporte público, decís, ¿cómo hace Saker? Saker por ahí está un poco más solgado de billetera y dice, a ver, me tomo una aplicación. Lu, ¿cuánto saldría hoy viajar? Contame. Y hoy claramente están caras, vamos a comparar no solo distancias, destinos, sino también cada una de las aplicaciones, las tres más conocidas de autos para pedir a domicilio. A ver. Cabify, mirá, pusimos la dirección de Palermo, que es donde estamos nosotros, a Zona Oeste, General Rodríguez, el más barato de las tres opciones que nos dan dentro de esta búsqueda es 26.187 pesos. Una fortuna, claramente. Lo tenés que pagar en cuotas. Lo tenés que pagar en cuotas, claro, un viaje, solo la vuelta en nuestro caso porque es Zona Palermo que me pusimos acá. Pará, el Cabi S, por lo que yo estoy leyendo ahí, sería el normal. Si vos te podés venir a buscar una carreta como una bici, porque es el normal. Si vas al otro, al otro... Sí, que es un servicio si querés un poco más... Otro artito, claro. Otra cosa. Claro, 31.164 pesos. Y si llevas un bolsito, es lo mismo, está bien. El mismo monto, 31.164. Esto te dice, te va a recoger en cuatro minutos, yo te digo que hoy, que la demanda está altísima, te digo que tarda entre 10, 15 minutos y por qué no 20. Y acá, a Zona Norte, mismo desde Palermo hasta Pilar, pusimos, misma distancia más o menos, 26.748, un poco más caro que lo que veíamos a Zona Oeste y también el Ejecutivo que dice 31.868 pesos. Es una de las aplicaciones. Una de las aplicaciones. Vamos a hacer una... Me gustó, me gustó. Vamos a hacer una cosa, vamos a buscar más aplicaciones de otro tipo porque hay. Más opciones. Por ejemplo, yo sé que tenés, hasta te vienen, más allá del que más conocido que es el Uber, también tenés aplicaciones que te vienen a buscar en moto, te ponen un casco y salís como la hormiga atómica que también la podemos buscar, pero en Uber, ¿qué es lo que tenés? La de la moto es un poco más barata, Nahue, ahora sí que se la podemos buscar. Estamos buscando en Uber, la más conocida, pusimos destinos similares, mirá, buscamos desde el obelisco, desde el centro, que mucha gente sale de trabajar desde ahí y se va también a Zona Norte, ¿por qué no? A Pilar, mismo destino que antes, 16.776. ¿Mismo destino, Lula? ¿Por qué 10 lucas de diferencia? Ojo que acá está saliendo del centro y no de Palermo, en Palermo suelen cobrar más caro, así que atente a eso, pero sí, son 10.000 pesos menos, esto en Uber antes buscábamos en Cabify. ¿Por qué? ¿Porque agarrás la autopista del centro y es más rápido, más corto el tramo? Yo entiendo que por el recorrido y porque el destino... Yo soy de Pueblo, muchachos, no estoy de Pueblo, perdón. No, tengo entendido que porque estás buscando en, desde otro lugar, que no es Palermo, que suelen cobrar más caro y a veces hay más demanda y por la aplicación, a veces Uber tiende a ser un poquito más barato que Cabify, pero bueno, depende de muchos factores como la demanda, como recién les comentaba. Y por último, buscamos acá también en Uber para La Matanza, cambiamos acá de destino, también desde Palermo, desde la zona del canal. Este está dentro de todo, un poquito, no te digo barato, pero 10.255 pesos. Pero, Lu, para. Está bien, perdimos lo que sale en las cosas. La verdad que yo tengo unos líos con el tema de los precios y no sé qué es barato o qué es caro, pero de acá a Matanza, 10 lucas, si somos cuatro, ¿es caro? ¿Es caro? ¿Qué serían? ¿Dos lucas y media cada uno? Sí. ¿De acá a Matanza estás hablando? Yo qué sé, estoy perdido en el tema de los precios, no sé cuánto vale, si está bien o está mal. Igual no te sientas mal porque eso es totalmente común y normal. Es normal, estoy preocupado, Robertino. No solo en un contexto inflacionario, sino en un contexto de distorsión de precios relativos, como lo llaman los economistas, que es a grandes rasgos cuando se pierde la referencia de un producto respecto al otro. Por ejemplo, ¿cuánto vale la computadora en relación con el teléfono? Cuando los precios relativos se distorsionan, perdés esa referencia, entonces no sabés qué es barato y qué es caro y es el problema que está afrontando el gobierno, parece que la inflación tiende a ceder pero el sistema de precios relativos todavía no se termina de acomodar. Entonces no soy yo sino que estoy bien. Pero bueno, seguimos en la calle, Marce Padovani está con gente. Sí, estamos acá. A ver, falta un rato todavía pero estamos a esta hora de la tarde a cuatro minutos de las tres ya con la gente que va volviendo a casa. Mirá, yo te decía que este es uno de los que mejoran. Pero mirá cómo viene. Mirá, Nahuel, mirá, acá se baja la gente. Mirá cómo viene este colectivo del 168 hasta el techo prácticamente. Mirá, acá se bajan, mirá, acá se bajan pero acá sube. Mirá, sube un montón de gente también. Bueno, así estamos en esta tarde complicada para viajar. Decís que está fresquito. Ahí subieron, mirá. Está fresquito, sí. Atención a salir con algún abrigo porque va a bajar más la temperatura. Acá las chicas, a ver. A ver las chicas. Chicas, hay paro. ¿Sabes que hay paro? ¿Sabes que hay paro? ¿Te afectó? Sí, bastante. A ver, contame, ¿por qué? Porque tengo turno con el chico y tengo que ir soluciones rápido, no, porque son complicaciones enormes para toda la gente que tiene que viajar y, bueno, si bien puede hacerlo en el extremo, se complica, ¿no? Pero es lo que estamos hablando. Está preocupado. Es de lo que hablamos, Marce, la mujer esta está preocupada, está viendo para un turno médico, no es que está yendo al cine, un parque de diversiones, un turno médico. Entonces, el que termina siempre corriendo, apurado, que no llega, que llega, que viajá, como mostraste recién, muy bien vos, viajá como ganado, viajá como ganado. Entonces, si vos el boleto, que está bien, el pasaje cuesta, había que llevarlo, estaba atrasado, sarasa, sarasa, lo aumentaste hasta donde lo aumentaste y es más, quieren llevarlo a 1.200, por lo menos hacerme viajar más o menos, no te digo, como en un Uber que voy solo, pero hacerme viajar mejor. Sí, a ver, le pregunto, ¿estás en horario? ¿estás en horario? ¿sí? ¿qué te dice? perdón, subimos, ya nos vamos. ¿qué te dice la gente? ¿qué dice la gente? que hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, no queda otra, no hacemos nada sin trabajar. ¿está enojada la gente con el paro? nada, obvio, y se la agarra conmigo, ¿yo qué tengo que ver? si yo soy un trabajador, hay que trabajar. no te demoro más, gracias, no le demoramos más, bajamos, importante, el testimonio del chofer, claro, se la agarra la gente con lo primero que tiene a la vita, que es el chofer, ¿no? Pero claro, a ver, pero bueno, no, es un trabajador también. pero claro que es un trabajador y quizás también debe tener su reclamo y tiene que laburar igual y la gente es entendible, Marce, imaginate que estás, vos llegaste a la hora de tu laburo y a muy poco les importa si hubo un paro o no paro, pero te descuentan el día o perdés el día y hoy la pérdida de más del sueldo después de que está licuado es peor. ¿Te complicó? Mirá, ¿cómo es tu nombre? Perdón. José, ¿te complicó el paro? ¿Me decías? Sí, sí, complicó. ¿Por qué? Claro. Sí, porque me tuve que tomar remédios y hacer un par de movidas medio raras que la verdad que afecta. Tomaste remédios, gastaste un montón de plata. Sí, 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 así que bueno, ahí me di cuenta que está el 168 andando, me acerqué un poco y camino. ¿De dónde venís, José? De ahora. ¿Cuál es tu recorrido normal? No, no, pero hoy tuve que, vengo de retiro, vengo de retiro y me tuve que caminar bastante para tomar el sol. ¿Un remis o una aplicación, esos de aplicación? No, una aplicación. ¿Y cuánto te cobró? ¿Cuánto te cobró? 4.700. ¿Desde dónde? Desde La Boca. ¿Desde La Boca hasta? Retiro. 4.700. Sí, pero dice que había alta demanda. Claro, por alta demanda te cobra más. José, espero que llegues a tu destino bien. Y espero que se levante esto y ojalá que el gobierno escuche también porque la verdad que si hay plata para, se perderán 30.000 millones de deuda y se cubre esto, la delict, con plata de empresa y bueno, y no hay para los trabajadores. Gracias, José. Gracias, José, muy amable, que llegues bien a destino. Gracias, ahí está, José. José, toda gente laburante. Sin duda, sin duda y es lo que decimos. Bancame ahí que queremos también leer lo que nos está diciendo la gente. Ahora volvemos con vos. Lu, contame qué es lo que tenés. Bueno, hay muchas otras opciones. Recién veíamos aplicación de autos para volver a casa en esta situación de paro, jueves muy complicado en las calles de Lamba y también hay otra opción que es muy conocida para aquellos que viajan sobre todo a zona sur que son las combis que salen de, no sé si recuerda, antes salían de las terminales del Paseo Colón, no, sí, de Paseo Colón y también del Teatro Colón cerca de la 9 de Julio y ya hace varios años que hicieron una terminal en un estacionamiento o lo que solía ser un estacionamiento y hay dos terminales, uno en la 9 de Julio que salen varias combis y la otra en la terminal de Puerto Madero. Suelen ir por Avenida Hipólito Yrigoyen, Expavón y vamos a repasar un poco los precios. Mirá, tenés los pactos, aquellos que suelen volver desde el centro porteño a zona sur o si no, el valor del boleto eventual que es 4.200 pesos y ya tenés por cinco viajes 20.500 después 40.000 pesos que es el valor por 10 viajes y valor por 20 viajes que sería casi el mes completo para aquellas personas que trabajan en Capital Federal y tienen que volver al conurbano 80.000 pesos. Son números un poquito más accesibles de lo que veíamos recién de el caso de Cabify, Uber, Didi. Sí, está bien, pero a ver, vos me decís 80 lucas por mes en pasaje, por ejemplo, a la mujer que hablamos hace un rato que cobra 120, la arruinaste, se te va todo el sueldo, no, ni hablar. No, el que gana 400 también. También. El que gana 500 también, sumar el alquiler, sumar las expensas, claro, es imposible. Mirá, este es el recorrido que hacen, les decía, las dos terminales, uno en la 9 de julio, la otra en Corrientes y también ahí en Puerto Madero, vienen por acá, que sería toda avenida de Pabó, más conocida ahora como Hipólito Yrigoyen y zona sur, llegan a Drogué, termina el recorrido en Bursaco y se iba pasando por las distintas zonas, Banfield, Lomas de Zamora, Tempa, Estaciones de Tren, Avellaneda, más cerca ahí de Puente Puyredón. Sí, claro, a ver, vos cuando hablás de combi, de transporte, tenés diferentes tipos de, y ahí estamos viendo a Javi Mosso que está yendo para la estación, entiendo que de Linears. No sé si ya lo tengo conectado, Florcita, si ya... Hay otras realidades también, porque vos, ahí me mostrás, Lu, las combis que hacen los viajes estéticos, estos, 80 lucas es mucha plata. Es muchísimo. 80 lucas es mucha plata. Eso es si viajás de lunes a viernes, 4200 es el pasaje de vuelta a nada. La mayoría de las personas trabajamos de lunes a viernes. Sí, por supuesto. Es decir, claro, la mayoría lo trabajamos. Y algunos de lunes a lunes también. Entonces, 80 lucas es mucho, pero dejame muy cortito, muy cortito, vamos con Javi Mosso que quiero ver qué está pasando en la calle, a ver cómo cómo viene la calle y sé qué está haciendo para Liniers. Javi, ¿cómo va? Chicos, mirá, estamos en la calle Gana, acá llegando a la estación de Liniers del tren Sarmiento y veíamos un movimiento de... nos... me llamó la atención los colectivos aquí estacionados. en algún momento en algún momento tuvimos la idea de que por ahí estaban funcionando la 108, la 21, que son líneas importantes que hacen recorridos muy, pero muy extensos. Sí. Pero la verdad que fue solo un presagio, solo una idea, solo un ativo de que posiblemente funcionaban. Pero están todos los internos de estas dos líneas que pertenecen, creo que, a la misma empresa. Están todos estacionados, algunos aquí en el playón y acá tenemos otra línea de colectivos que está también ahí estacionados los... los... choferes reunidos. Esta es la línea ¿cuál? Perdón. 21, me dice acá. Ahí tiene que estar la 21 y la... y la 108, Javi. Sí, la 108, poco escaso movimiento en cuanto a unidades de... de... de colectivos. Nosotros vamos a ir del otro lado... Perfecto. Del lado de la cancha de Vélez para que la gente se ubique. Vamos a ir del otro lado, del lado de la avenida Rivadavia para ver con qué panorama nos encontramos en minutos, chicos. Dale, Javi, dejame ir con Diego de Nicolás a Federico Lacroce y cuando llegues a tu destino me avisás. Diego. Sí, a ver, estamos mirando acá la avenida Lacroce con poca gente, vamos a tratar de charlar con algunos. Mirá, quiero charlar con el motociclista que está trabajando y justamente tu trabajo es justamente llevar gente, ¿no? Con una aplicación. Sí, así es. Bueno, ¿y cómo está el laburo? ¿Te sacás un cachito el casco? Porque es interesante conocer tu testimonio. Tengo que ya tengo un viaje. ¿Tenés un viaje ya? Sí, sí. Contanos simplemente, ¿cuánto vale un viaje más o menos en moto dentro de la ciudad? Y de mil a cinco mil pesos. De mil a cinco mil. De mil a cinco mil. Perfecto, y hay mucho trabajo, no paras un segundo. Claro, ahora no, dejé a una recién y ahora me estoy yendo. Te está yendo para el otro, dale, dale, que no pierdas el viaje. Bueno, mirá, justo estaban hablando de eso ustedes y llegó este muchacho con una pasajera y ahí ya se van. Dejó la pasajera y ya le saltó la aplicación con otra más, así que se fue ahí raudamente. Claro, y es muy buena opción, ojo, Marcel, la de la moto también. No sé cuánto será el valor que ahora la vamos a buscar porque hay mucha gente que se volcó al Uber. Entre mil y cinco mil pesos dentro de la ciudad, me dijo. Mirá, mirá, hay un solo tema ahí, hay un solo tema, que hay mucha de, lo he hablado con chicas y por ahí con gente que viaja esto, el tema de tener que abrazar al conductor, porque claro, yo si viajo al motoquero lo abrazo como si fuese claro, mi vida, porque le tengo miedo a las motos, pero claro, por eso es que por ahí es más, más personas, más varones viajan esta aplicación, pero Lu, es mucho más barato, ¿no? Es mucho más barato, ahí estamos buscando algunos precios para compartirles, ni hablar a comparación de, esto es solo en Didi Moto a comparación de los autos, por supuesto, influye la distancia, el horario en que pedimos el auto, pero yo te digo que hay entre cinco y diez lucas de diferencia. ¿Y vos, Lu, viajaste en Didi Moto? En Didi Moto no, pero te digo que me abrazo al chofer como si no hubiese un mañana, porque le tengo pánico. Total. Entiendo que también te tienen que dar casco, eso sí, no se suban a una moto que no te brinda la seguridad. Sí, sin duda. Pero sí, abrazadísima. Abrazadísima. Hasta el fin del mundo. No te largo ni con una orden de piotti. Nada, no hay chance, pánico le tengo, así que olvídate. Pero me parece una buena opción ahora que estamos hablando de pedirnos o no o compartir con los compañeros para volver en auto es una opción un poquito más económica. Claro, a ver, mirá, las opciones yo te las voy a mostrar. Acá te voy a dar dos opciones, así vamos viendo. ¿Qué es la que más te conviene a vos? A ver. Mirá, tenemos a Martínez, que hablábamos recién de Zona Norte, 6.000 pesos el auto, que también me parece dentro de todo bastante barato. Lo estamos pidiendo desde Fitzroy, que es acá en Palermo. Y la moto, 3.500 pesos. Casi la mitad. Y te digo, viajas bien, llegas a destino, lo mismo. Fitzroy también, a San Martín, 4.110 el auto. No, te están choreando. A mí entonces me vieron la cara. Yo te digo que no me parece tan caro. Mirá que las aplicaciones es la más barata. Bueno, pero yo tomo de esas aplicaciones y cuando me voy del canal que me tengo que ir urgente y llegar a mi casa y estoy sin vehículo ni en transporte, ese precio no lo vi. No, también depende del horario en que salís. Sí, yo creo que depende. Tres de la tarde. Para, porque sabés que hay mucha gente que me contó y me pasó también, que te cambian el precio a mitad de camino. ¿Sabías? Cuando ya lo pediste. Total. No, no, pero es ilegal. No, pero te lo juro me está pasando. Tal precio me dice cuando pedí, viste que lo pedís y te dice el precio que vas a abonar y cuando llegas te cobra otro. No. Elevado. No, cuando llegas y te cobra otro tenés que denunciarlo en la aplicación. Sí puede ser que te cambian el precio y vos tengas que aceptar. Que a veces te dice la tarifa subida por la demanda o te explica cuál es el motivo y ahí tenés que verificar y aceptar esa opción. No. Si vos no aceptaste por ese precio es ilegal y tenés que reclamar a la aplicación. Bueno, vamos a empezar a hacerlo porque suele pasarme, Robertino, ¿eh? Suele pasarme. Puede ser, pero digo, está mal, no está bien. Efectivamente, como dice Lu, plantate. Sí. Lo voy a hacer, pero déjame ir con Diego de Nicolás a la calle de vuelta. Vamos. Dieguito. Mirá, llama mucho la atención ver que hay tan pocos colectivos pero también pocos autos, ¿eh? Que contraste entre algunas avenidas que son más neurálgicas y otras como estas que son La Croce o puede ser Corrientes que no son tanto de salida de la Ciudad de Buenos Aires sino son de más tránsito. Acá parece feriado. Parece feriado porque es muy poca la gente que anda. Mirá, ahí pasaba un taxista, quería hablar con él pero no paró. A ver si para en la esquina y le quiero preguntar a ver cómo está el trabajo. A ver, claro, cómo están trabajando. A ver si nos baja el vidrio. Sí. A ver si... No quiere, no quiere. No, no, dedito no, no quiero. Bueno. Queremos a ver si viene otro. Pero también hay pocos taxis en la calle. Se ve que están todos con pasajeros, porque se ve pocos taxis libres. ¿Sabés que noto poca gente, Diego? Por lo menos esa zona que uno la transita muy seguido hay mucha más gente porque será por el tema de transporte que la gente no puede oír. la estación de trenes. Sí. Mirá, eso que vos decís de poca gente también se nota en la estación de trenes. Fíjate, acá salen todos los trenes que van, digamos, para provincia, lo que decíamos recién, la zona noroeste, ¿no? que es la línea burquiza. Fíjate, esta es el hall acá en la croce. Fíjate que prácticamente no hay pasajeros porque, claro, es lo que decíamos, más allá de que el tren funciona, no hay problema, mucha gente tiene que tomarse un colectivo hasta el tren, después se toma el tren y después de acá se toma otro colectivo. Entonces, muchos directamente no pudieron hacer esos viajes iniciales antes del tren. Así que poca gente en el tren, recién llegó uno, por ejemplo, y bajaron, bajó un puñado de pasajeros. Sí, sin duda, mirá que hasta ahora el burquiza es de ir muy lleno, es un trencito que es fiel como poco, no debe tener aire, viajamos apretado, pero es un trencito que la verdad que no te deja nunca a pie. Pero vamos a volver ahora con vos, Diego, y déjame que Lu me sigue comentando la gente que nos está escribiendo. Sí, mensajes de WhatsApp 11 50 50 33 00. Mi nombre es María, yo viajo de General Rodríguez, viajo todos los días, tomo dos colectivos para llegar al trabajo y gasto 80 mil pesos de viáticos por mes. Mi sueldo es de 300 mil pesos, una fortuna, claramente. Otro mensaje, hola, buenas tardes, trabajo de Mocama, gano 270 mil pesos y tengo tres colectivos. Es una miseria y nos quieren aumentar el boleto. Cecilia. es lo que decía Tino hace un rato, Tino, si pago, cobra 300 lucas y pago 80, ¿cómo vive esa persona? Sumale. Pensá que los últimos datos que se conocieron de pobreza indicaron que una familia necesita 500 mil pesos para no caer en la indigencia. ¿Cuánto? 500 mil pesos por mes. Casi que soy indigente. Vos, vos calculá lo que puede impactar esa cifra en un salario de 300, que es lo que ganamos buena parte de las personas en un trabajo lo cual fuerza a tener dos trabajos, tres trabajos, a trabajar horas extra, fines de semana. Así que efectivamente sí, el impacto es muy grande por eso un día como el de hoy en el que solo te funcionan 70 líneas de colectivo, principal medio de transporte de cualquier laburante nos complica totalmente la vida. Así que reiteramos, son 70 líneas de colectivo solamente las que están funcionando. Tenemos una placa muy buena que compartimos, podemos volver a mostrarla si está por ahí para repasar las que están afectadas que son la mayoría. ¿Saben qué les voy a... Ahí tenemos, mirá, las líneas que están adheridas al paro de colectivos. Contamelas. Son un montón. La 1, la 2, la 4, la 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, primera línea y les digo que estas son solamente líneas y colectivos que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires. El 39, línea súper importante, atraviesa todo el Metrobús que recorre prácticamente buena parte de la Ciudad de Buenos Aires, desde el norte, pasa por Palermo, 41 también, línea que llega al norte de la ciudad y al norte del Gran Buenos Aires, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 62, bueno, y sigue, lo estamos viendo en pantalla. Me vas a acordar cuando iba al bingo eso. Parezco el relator que te da la lista de los jugadores de fútbol. Yo te iba a cantar línea en un momento, pero dije, no, no puedo. ¡El O! Claro, te voy a dar un servicio a la comunidad importante, además de lo que les contamos nosotros, con toda la información de esta tarde, sigan a arroba ciudaddebondis en Twitter o en ex, porque va complementando toda esta información que les vamos dando y va actualizando todo esto que tiene que ver con qué líneas se adhieren, qué líneas no, si hay acuerdos, si no hay acuerdos. Nosotros estamos minuto a minuto para eso acá, pero es un buen servicio que les puede servir como complemento arroba ciudaddebondis ahí en ex y les puede dar una mano y servir como complemento de lo que les contamos acá. Sin duda, ¿vos cómo lo viste hoy, Robertino, el tema del tránsito? Y lo viví mal, lo vi complicado. Yo pude usar el subte por suerte para llegar hasta el centro y tuve una suerte infernal porque cuando vine de la zona de Plaza de Mayo para el canal tomé el 111 que funciona normalmente. Lo esperé bastante, te digo la verdad, porque hay tránsito y todo, tarda un poco más, pero sí, claro que me afectará para volver a mi casa con una vía alternativa porque los colectivos que habitualmente tomo ahí en el metrobús de Santa Fe Cabildo no funcionan. Pero déjame ver, ahora dame la buena noticia cuáles son las que funcionan que por ahí te puede solucionar el día a vos. Sí, son 70 líneas de colectivo. ¿Cuáles serían? No sé si tenemos por ahí a mano la placa. Mirá. Línea verde, línea verde, colectivos que funcionan. Bueno, ahí tenemos 6, 7, también funciona la 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 80, 84, 87, 91, y continúa, y continuamos a bingo, dijo, ¿no? Sí, tomen nota, es más atractivo a los en pantalla que relatarse a los todos, pero lo cierto es que son 70 las líneas que en el AMA funcionan y una infinidad las que están sin funcionar. el gobierno ya ordenó que va a multar a las empresas que hoy no trabajaron. ¿Hasta las 12 de la noche estamos hablando? Sí, señor. ¿O es indefinido y esto sigue? En principio sí, es muy importante lo que está pasando con la reunión que se lleva adelante ahora en la Secretaría de Trabajo. Sí, es más, estas líneas, por el momento, son las que están funcionando, pero todo depende de cómo se vaya dando el transcurso del día. Pero nos siguen escribiendo, Lu, ¿qué nos dicen? Sí, van llegando muchos mensajes. No sé si te acordás, Nahue, que te comentaba el tema de los docentes que reclamaban un poco a través de las redes sociales de cuánto cobran ellos, que pasa también a muchísimos otros rubros y otras profesiones y que hablaban un poco de los sueldos que tienen en este momento los choferes de algunas líneas de colectivo. Aclaren que un chofer de colectivo cobra 747 mil por mes y eso tenés que restarle el 20%, el sueldo que reclaman es 997 mil en bruto, claro. Es correcto. Este es el neto. Buenas tardes, claro, otro mensaje en contrapunto para saber distintas realidades. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián, chofer de colectivos. Aclaren que hoy en día cobramos 750 mil aproximadamente bruto, no neto. Está bien la aclaración. Está bien la aclaración. Sí, sí, claro. También sigue siendo un monto importante a comparación de otros mensajes que estábamos recibiendo de otras profesiones. Pero siempre digo lo mismo, hay que levantar la vara porque claramente vos decís 770 lucas es mucha plata para la que cobra 120, como hace un rato que nos contaba desde el móvil. Eso hay que levantarlo del 120, no bajar el 750. Pero tengo a Diego, no, seguimos con Lu con los mensajes y después vamos con Diego de Nicolás. Vamos con un mensaje y quería aclarar también, Nahue, en relación a lo que vos decías, que no se transforme en una guerra entre trabajadores, ¿no? Total, claramente. Les voy a dejar un poco el foco de reclamo. Hola, buenas tardes, trabajo de Mucama, esto sí, el contrapunto que les decía recién. Claro, ¿ves? Gano 270 mil pesos y tengo tres colectivos de viaje, es una miseria y nos quieren aumentar el boleto. Cecilia. Sí, claro, a ver, esta persona hasta llega un momento en el día que te dice ¿me sirve ir a trabajar? Porque si no tenés cama adentro y tenés viático, tenés la vianda, ¿te sirve ir a laburar? Mirá que 270 lucas hoy es absolutamente nada y si alquilás y tenés uno o dos hijos, ni hablar, estás en el horno directamente, quedate con los pibes porque esas 270 lucas te las licúa directamente el viático y la comida. Pero ahora vamos con Diego de Nicolás. Diego, ¿estás ahí en la calle? Y vos, es que ahora se ven pocos colectivos, recién veíamos algunas cuantas líneas que venían acá por la croce, por ejemplo la 44 y demás, pero fíjate que por el momento se ve poco. Mirá, ahí me parece que llega otra moto que también estabas pidiendo la aplicación. Claro, ¿ves? Le dio el casco ahí. Le trae a la chica el casco. Mirá, a ver si la agarra de la cintura, a ver si lo abraza como yo. Ahí se sube la pasajera. A ver. Y ahí se van. Mirá. Bueno, por ahora tratando de atarse el casco ya arrancó la moto. Bueno, qué imagen tan descriptiva, ¿no? De cómo se utiliza ese servicio que a veces no lo tenemos tanto en cuenta y que hoy por hoy en el día de hoy se está utilizando muchísimo. Sí, total, total. Dieguito, ¿vos te agarrarías del caballero que te lleva? Sí, claro. Yo no me subiría a la moto directamente. Ah, mirá. Mirá, te ahorrarías unos mangos, ¿eh? Ah, camino. Camino. Bueno, son decisiones. Son decisiones. Son decisiones. Yo lo abrazaría, no pasa nada, pero Lu también dijo que lo abraza hasta el día de final, ¿no? Ningún tipo de problema. Hasta el fin del mundo te dije, no tengo drama. Hasta el fin del mundo vamos abrazados, vemos. Yo le tengo mucho miedo a las motos, pero si no, es algo que le conviene a mucha gente, es rápido, llegás antes al labor o a donde esté yendo y no es tan caro. Obviamente estamos hablando de la persona que puede gastarse dos lucas por día, claramente. Robertino, a vos no te pregunté. Pregúnteme. Vos también sos de Didi Moto, ¿cómo te manejaría? No, 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 yo tomo colectivo, tomo subte y cuando por algún motivo necesito de manera excepcional por la cuestión de trabajo trasladarme hasta algún lugar y estoy muy apurado, me sacrifico y bueno, me tomo algún remis de las aplicaciones, pero me duele en el alma, ¿verdad? Porque el viaje más barato es lo que repasábamos hoy, pero moto no he tomado. Le tengo excesivo respeto a las motos. Bueno, yo a mí me... ¿Cómo decirte miedo? Soy bueno manejando motos igual. ¿Sos bueno manejando motos? Sí, porque los que somos de pueblo, en los pueblos es más fácil aprender a manejar, así como también es más fácil ser irresponsable, porque hay padres que le dan el auto a los 15 años, a los pibes, a los 14 años, porque como hay menos tránsito, pero el riesgo es el mismo. Los otros que como hay menos tránsito, hay calles menos transitadas, calles de tierra, etcétera, es más fácil manejar, aprender a manejar y uno puede manejar siempre con responsabilidad, pero de más fácil. Y ustedes tienen, se lleva mejor con los perros, ¿no? En la ciudad no manejo el moto. Se lleva mejor con los perros, con el tema de las motos ahí en los pueblos, porque los ves y los perros no lo atacan ustedes. No, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, los perros torean, pero uno está muy acostumbrado, pero yo tengo mucho respeto a la moto y hay que tenerle demasiado respeto a la moto, es muy peligroso. Yo no me subo, le tengo pánico a subir. Yo prefiero que en la ciudad, te digo la verdad, prefiero que... Sí, a ver, no me animo al monopatín tampoco, no tengo problema de abrazar al motoquero, pero yo manejar una moto no me estaría animando. Sé que tenemos que ir a un móvil. Flor, ¿dónde vamos? Gaby Properi en la reunión a ver si se destraba este conflicto con los perros. Bueno, Nahuel, estamos ya con una reunión que lleva 45 minutos aproximadamente, ya están las dos partes convocadas por la Secretaría de Trabajo, tanto la pata empresarial como la pata gremial. A ver, ¿qué es lo que se va a discutir aquí? Un poco ya lo han charlado con Robertino. Se va a discutir la paciencia que les pueda tener el gremio, tanto a los empresarios como al gobierno, con la posibilidad concreta de que haya algún tipo de ingreso para las empresas que pueda garantizar esa diferencia de 250 mil pesos por la que el conflicto se desató en las últimas horas. Y esa diferencia se puede saldar según las empresas, principalmente porque ellas dicen llegamos a un techo de operatividad, a partir de dos caminos. Una, aumento de tarifas, es decir, que la gente de su bolsillo vuelva a poner plata para que los conflictos gremiales se solucionen o con un plan de subsidios que el gobierno pueda justamente ajustar hacia arriba los subsidios que entrega a las empresas de transporte público para que puedan éstas tener un dinero que las arrime a esa diferencia que está reclamando el gremio a partir del acuerdo que, según las empresas también, no fue homologado por la Secretaría de Trabajo. En este plano estamos, es decir, de aquí, si el conflicto se soluciona es por la buena voluntad del gremio para tomarse un impas hasta tener la certeza de que van a tener el aumento contante y sonante en sus bolsillos. De lo contrario, el conflicto va a continuar, la vuelta. Claro, mirá, Gaby, hoy hablaba temprano, hablaba con una persona vinculada al mundo del transporte y me decía, bueno, si el Estado no pone o el que tenga que poner no pone esa diferencia de 250 y si acá la solución es que el pasajero, el pasaje, pague de 1200 a 1500 pesos el boleto o el viático. Es una locura. Es una locura una persona que cobra 200 lucas, 300 lucas y gaste, si tomás uno solo, pero si tenés que gastar 3000 mangos por día en un colectivo, esa persona directamente pierde hasta su trabajo porque ya tiene que pagar él de su bolsillo para ir a trabajar. Pero tengamos en cuenta además, Nahuel, la presión sobre los bolsillos de la gente que no ha culminado en el tema transporte. Recordemos que todavía falta aquí, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y para todos los usuarios que llegan desde la provincia de Buenos Aires a la capital federal, aumentos sucesivos en el subte. Por lo tanto, si tuviera además nuevamente aumento de colectivo, toda esa cadena de boletos que paga la gente diariamente sigue subiendo su presupuesto para trasladarse a sus casas, a sus lugares de trabajo, a donde quiera. Es decir, la salida a partir de aumentar las tarifas de colectivo nuevamente para el gobierno representa un gesto de impopularidad. ¿Qué es lo que no quiere el gobierno a partir de esta reunión de la izquierda de TV? Bueno, cosas que van pasando, cosas que van pasando. Mañana vengo con un saumerio. Mañana te arranco. ¿Sabés qué voy a traer? Mi mamá usaba una cosita así que hacía así y largaba... Hay que traer el palo santo. Eso, vamos a traer esas cosas, vamos a traer esas cosas. Escuchá, yo tengo que ir ahora a un compromiso comercial, así que vamos a ir a una pausa, pero para antes de ir a la pausa. Yo te voy a dar un adelanto del informe que se viene cuando volvamos de la pausa. Es una nota que me tocó hacer hace un tiempito atrás donde yo te voy a preguntar a vos si un nene de 11 años es un ángel o un demonio después de que vos conozcas la historia que te quiero presentar. Es un trabajo que realicé en mi canal de YouTube que me cambió la vida o por lo menos me hizo ver diferente muchas cosas. Después me vas a entender. Dame un avance y después vamos al corte y volvemos con ese informe. ¿Te quisieron zarpar con vos? Sí. ¿Y? Y... ¿Tiene que tirar la verdad? Sí, me vale. La agarra, la puñalada. La agarra, la puñalada. ¿Le quisieron venir de acá? Nosotros andamos para el chacote y se la colgaba hacia así y lo está tumbiando. Es lo que no es tener una grasa así, tu mamá. Es que yo no tenía una grasa así, mamá. Vos tirás bicarbonato a la cuchara, un poquito de agua, dos, tres botas de agua y una bolsa. ¿Y eso qué se hace? La piedra. Y le mandaste le cortaste toda burbuja y le cortaste todo un aceite y le levantaste, 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 levantaste. Pasé por la casa, yo estaba sentado, estaba llorando. ¿Por qué lloraba? Un reá, pero sí. Pasé y me dejé la fiesta con otra familia. Él debe estar viendo con mi familia. ¿Te quisieron salpar con vos? Sí. ¿Y? Y... ¿Tienes que tira la verdad? Sí, más vale. La agarré apuñalada. La agarré apuñalada. La quisieron apuñalada. Nosotros somos chorros, andamos para el chacote y se la colgaban así así y lo está tumbiando. Es lo que no es tener una grasa así de tu mamá. Es que yo no tiene una grasa como vos. Vos tirás bicarbonato, la cuchara, un poquito de agua, dos, tres botas de agua y una bolsa. ¿Y eso qué se hace? La piedra. Y le mandás el dedo, le cortás de todo, burbuja, y te hace corté todo un aceite. Vos levantá, 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 levantá. Pasé por la casa, yo estaba sentado, estaba llorando. ¿Por qué lloraba eso? Un reá, pasé y festejé una fiesta con otra familia. Él debe estar viendo con mi familia. ¿Te quisieron zarpar con vos? Sí. Mirá, hay muchos, muchos se pueden enojar, muchos podemos hablar. Yo puedo estar a favor de que bajen la edad de, 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 claro, de imputabilidad. Que un pibe para mí de, de 15 años, 16 años, o 16 años, a ver, se lo 16 años a vos, te dijeron que podés votar y que sos consciente para votar, también debés ser consciente y entenderás lo que está bien del mal. ¿Sí? Si vos podés marcar el destino de un país con un voto, claramente, también entendés cuando cometés un delito o ilícito. Pero este caso me cambió, me cambió mucho la cabeza. Yo les voy a contar y les voy a pedir un solo favor. Este video lo hice hace un tiempo, corto. Yo me encontré con un pibe de la calle que cuando hablaba con él, de repente me encontraba con un niño y en otro momento me encontraba con un tipo de 50 años recurtido. Recurtido. Estamos hablando de 11 años. 11 años. Yo no puedo decir que este chico es... Sí lo puedo decir. Si comete delito sos delincuente. Pero quiero ir un poquito más allá. No me quiero quedar con esto y si no, ir un poco más atrás. ¿Por qué este pibe llegó donde llegó? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién le cagó la vida? Porque un nene de 11 años no tiene que apuñalar a alguien porque lo quieren abusar. Porque se tiene que ir a un lugar porque nadie le daba pelota. querés ver la primera parte? Mírala. ¿Estás bien? ¿Vos? Bien. Aprendamos. ¿Sabés que me escribieron me dijeron que andaba un pibito que vivía en la calle? Me dijeron que era muy chico. ¿Qué edad tenés? 12. ¿12 años? 12 años. ¿Cuántos años tenés tenés tenés? ¿Eh? De los 9 años. ¿Qué pasó? Y sí, me gustaba el ambiente, tomar ahí, me llevaban un plato de comida y... ¿Quién tenés algún plato de comida? Y con los que yo vivía. ¿Con los que vos vivías? Con los que yo vivía. Y no era mi papá ni mi papá. Ni tu mamá ni tu papá. No. Con los que yo vivía. Así que agarré los 9 años y me fui. Me fui a la calle. ¿Qué quiero que te digas? Me fui a la calle. Y ahora donde vos estás sentado. Sí. Esa es mi camino de suelo junto con esto. Con mi coeta me estaba pues así. Junto un par de cosas en la calle un par de cartón. Me usaba la almohada. ¿Entendés? Re feo. Es de feo está en la calle. ¿Qué feo está en la calle? Y es más. Mirá, el feo está en la calle y dos días sin comer. ¿No es feo? Recibe si no es feo. ¿Cuánto haces en la comida? De delante de la feo. ¿Qué comiste? ¿Eh? ¿Qué comiste? Un pancho de sushi. Un pancho. ¿Y qué haces en la calle todo el día? ¿Volquete, pido, pido? ¿Volquete? ¿Qué sería? ¿Volquete? Ahora lo volquete y me meto en la bolqueta de este, por favor. ¿Qué es lo que me sirve? ¿Te comiste lo volquete? ¿Te comiste la basura? Sí. ¿Qué peligros corres viviendo en la calle con 12 años? Todos los peligros. ¿Cómo cuáles? Como secuestres. ¿Cómo que te secuestres? Y sí, porque vos sabés que no andas atrevir, no andas violines. ¿Una banda de violines? Sí. ¿Le quisieron zarpar con vos? Sí. ¿Y? ¿Y? ¿Crees que te iba a hablar? Sí, más vale. ¿Los agarra apuñalados? ¿Los agarra apuñalados? ¿Le quisieron meñar acá? ¿Qué crees que te iba a hablar? ¿Pierda? Está bien. Está defendiendo. Claro, cuando un pibe de 11 o 12 años y te dice que a los 9 ganó la calle porque había quilombo en la casa, porque había falopa, porque había delincuencia, porque había golpes. Cuando empieza a comer de los bolquetes, 9 años. ¿Qué pretende ese pibe? ¿Que estudie letras? ¿Que vas a la facultad? ¿De verdad? Cuando el pibe por ahí va solamente al colegio porque le dan un plato de comida, pero le importa tres carajos, el libro, el estudio, lo que puede aprender. ¿Quiere comer? Cuando los 12 se encuentran con un tipo que quiere abusar de él y él hasta casi me pide mi justificación si hizo bien en darle un cuchillazo. La respuesta fue clara, claro, te defendiste. comprendemos que con 12 años tenés que apuñalar a alguien. Que ese pibe en un momento me dice ¿sabés qué feo que es que tu mamá no te abrace? Entonces yo ahí es donde sentí que me pegaste un bife en el alma. Pero sigue escuchándome en la segunda parte. ¿Te gustaría tener una familia? ¿Sí? Quizás. ¿Y qué? Quizás. No como la que tú. ¿Qué le son? Así como siete años trajo una sal aquí. La familia sal. ¿Estudiaste? ¿Eh? ¿Estudiaste? ¿Existe algo? A Jardín fui. A Jardín. ¿Sabés leer y sabés escribir? ¿Sabés leer y sabés escribir? Sí. ¿Hiciste Jardín nada más? Jardín. Pero ahí me acá compasca tuve un reino una rata hace como cuatro años. ¿Es lo que no es tener una casa así de tu mamá? ¿Sabes que feo lo tiene una casa así de tu mamá? Policía que se le presa algún día? ¿Alguna vez? A los ocho años me lo me largaron al toque. Te largaron al toque. Porque no me lo puedo tocar. Tengo paquita leyes. ¿Pero por qué te llevó? ¿Eh? ¿Por qué te llevó? Porque me robé un celular y una moto. Te robaste un celular y una moto. ¿Estás arrepentido de eso? ¿Cómo no me voy a arrepentir? Porque el mundo es pañuelo y todo vuelve. El mundo es pañuelo y todo vuelve. El mundo es pañuelo y todo vuelve. Todo vuelve. El mundo es pañuelo. La arroba, la corta, todo vuelve. Pero que cumple para arriba se ha caído. Casi se loco. Tenés 12 años, loco. ¿Cómo te veo dentro de 10 años? Comido por lo abusar. ¿Qué? Comido por lo abusar. ¿Por qué? ¿Por hambre? ¿Porque te pasa algo en la calle? Por hambre. ¿Qué es mi cochilla? Escuchame. Vamos a hacer una cosa. Prename un toque. Yo no puedo seguir la nota si vos no comés a mí. Yo no puedo, de verdad. Entonces, comés algo y seguimos la nota, ¿te parece? Vale. ¿Sí? Cortame la cámara. ¿Se entiende lo que explico? Yo no sé si es un ángel o un demonio. No soy quien para juzgarlo. Quizás juzgaría a los responsables de esta criatura. Sea familiares, sea el Estado o quién carajo sea. Pero me está pasando lo mismo que yo sentí ese día. Que el pibito me muestra que tiene hambre, que me muestra las costillas y que me dice que en 10 años se ve comido por los gusanos. Algo está fallando. Yo quiero que este informe se prepare bien y que mañana subtitulado podamos entender y entender este pibito y seguir planteando la problemática del menor. 12 años tuvo que acuchillar, tuvo que comer de la basura y tuvo que robar. ¿Es ángel o es demonio? Mañana la seguimos. Escribimos qué es lo que pensás vos. Ahora vamos al móvil. Vamos al vivo. Javi, ¿estás ya en Liniers? ¿Me están diciendo que estás por ahí? Así es. Sí, chicos. ¿Qué hacen, Abu? Ahora sí, nos saludamos correctamente. Perfecto. Nos vemos en la cara. ¿Cómo va? Buenas tardes. Estamos ahí en la zona de Liniers, en la zona de Matanza, en este caso, porque estamos del lado de Provincia, en lo que sería la continuación de Rivadavia cruzando la General Paz. Fíjate la General Paz ahí arriba desde mi cabeza, el movimiento que hay en este momento. Esa reja, ese señor que va caminando por ahí, a esta hora ya está a full esa caminata, esa vereda, esa zona, porque paran algunas líneas de colectivo y la gente empieza a caminar para bajar por esa escalera que está mostrándoles Claudio en este momento para empezar a caminar hacia esta zona y tomarse combis o tomarse colectivos de línea. Bueno, fíjense, el movimiento es poco, para nada habitual a lo que uno se imagina habitualmente, a lo que uno ve habitualmente a la tarde. La línea 80 está funcionando, ahí la vemos arriba de la General Paz, la vamos a ver después doblar porque se va a ir para el lado de Matadero y demás y vamos a hablar un poco con la gente, ¿cómo estás? ¿Vas para zona oeste? Sí, para el oeste. Estoy en vivo para 24. ¿Te afectó mucho la huelga de colectivos? Sí, sí, porque yo salgo a las 5 y llegué retardo a mi trabajo. ¿De qué trabajás? En la empresa de transporte. ¿Y cómo te afectó en el sentido? ¿Te dijeron algo en la empresa o ya sabían que ibas a llegar tarde? Que llegaba tarde, pero bueno, no, no supía la huelga. ¿Te repercute económicamente? ¿Te quitan algo? No, nada más. ¿No? Solo el tiempo, el tiempo mío. ¿Y cuánto hubieses gastado habitualmente o cuánto gastás habitualmente con el colectivo tomándote y ahora con la combi? Y con la combi voy a gastar más porque en el colectivo gasto menos. La combi nunca la tomo yo, pero ahora tengo que tomar. ¿Te dejas cerca de casa? Sí, a 5 cuadras. ¿Y el colectivo? A una cuadra. A una cuadra. Te vas a tener que caminar unas 4 cuadras, pero no es lo mismo caminar 4 cuadras a las 5 de la mañana. No sé cuánto estará ahora. Ni idea cuando me sale. Ajá. ¿Hoy no viniste en combi? No, no, me pasó a buscar a mi compañero. ¿Cafaste? Hoy sí, pero ahora no. Ahora no. ¿Sabés cuánto sale más o menos? No, ni idea. ¿A dónde vas? ¿A Catano o a Lafe? A Casanova. A Casanova. Sí. Javi. Buen regreso. Igualmente. A ver, acá. Sí. Consultame cuánto sale, cuánta gente entra. Consultame un poquito con las personas. ¿Por qué hoy eligen la combi? ¿Si es por el transporte o la toman todos los días? Particularmente acá lo que nos dice el chico con el que hablábamos es porque no tiene colectivo. El colectivo se lo toma a una cuadra. No sé, en el caso suyo, ¿se toma habitualmente la combi o es por hoy, por la huelga? No, es por hoy. Nada más mi hermano trabaja acá y me vuelvo con él ahora. Se vuelve. Se vuelve en combi. Sí, sí, sí. ¿Cuánto le sale? No, no, no. Es mi hermano que me lleva, el dueño de la camioneta y me lleva a él. Ah, zafa también. Sí, sí, sí. Si no, ¿el colectivo cuánto le sale? Venir en colectivo desde su casa acá. Yo a la mañana voy con mi hermano desde González Catanas, Tamborón. Después me tomo la costera, me sale 500 pesos. No lo estoy escuchando bien, Javi. No, hasta Villa Bosch. ¿Me escuchan ustedes? A ver ahora, ¿me están escuchando? Ahí te escucho, ahí te escucho perfecto. Sí, voy hasta Villa Bosch, con la costera de Morona a Villa Bosch. ¿De Morona a Villa Bosch? Me sale 500 pesos. 500 pesos. ¿Y ahora cuánto te puede llegar a salir? Y ponerle, si yo me tuviera que volver a la camioneta, en la combi, pagándola, creo que vale mil pesos, una cosa de esas. ¿Hasta dónde llega? Hasta el kilómetro 29 voy yo. A González Catán. Eso es Catán, kilómetro 29 es Catán. Sí, sí, exactamente, sí. Perfecto. ¿Mil pesos te salen más o menos si tuvieses que pagar? Sí, tuvieses que pagar, sí, sí, sí. ¿Cómo fue el día hoy sin colectivos? Bien, gracias a Dios, bien. Bien, va, dentro de todo, yo me manejé con mis hermanos, con mis hermanos, viste, me trajeron, me ayudaron y bueno. Zafaste ahí. Zafé por eso, sí, sí, sí. ¿Cuánta gente va sentada acá en una combi? ¿20 personas, irá? Sí, 19, 19 más el chofer, sí, 20. 19 más el chofer, muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo está señora, cómo anda? Bien, acá caminando. ¿Ese gesto, caminando mucho? Sí, vine caminando de allá de, de acá como a 15, 20 cuadras. ¿15, 20 cuadras caminando? Sí. Sí, porque claramente no había colectivo, si hubiese habido colectivo se tomaba, ¿qué línea? 106. ¿El 106 que no está andando? No, no anda, no anda. Y dígame una cosa, ¿y ahora se tiene que tomar la combi porque no funciona el 106? Sí, porque no anda, no anda el 106, no tengo para llegar allá a los kilómetros, yo voy a kilómetro 35. Ajá, ¿y qué colectivo se toma para irse al kilómetro? 18, el 88. Y al no estar funcionando, claramente se tiene que tomar la combi, que gasta mucho más plata. Sí. ¿Y sí? ¿Cuánto más? Gasta mil, y yo en los colectivos gasto menos. ¿Cuánto más o menos? Y 300 y algo está en... ¿Perdón? 300 y algo está en... ¿300 y pico contra mil? Claro, exactamente. ¿Y viaja sentada por lo menos? Acá. Sí. Y hay que esperar para viajar, y sí, hay que viajar, hay que esperar para viajar sentada, y si no hay que ir parada. O sea que fue un día muy complicado. Sí, porque ya vine caminando, o sea que de allá en Atrafe, y ahora otra vez espera la Atrafe y gastás más, y ahora tuve que salir más temprano del trabajo, porque si no voy a estar acá como hasta las 12 de la noche esperando. Claro. ¿Pudieron entenderlo en el trabajo? Sí, sí, yo le expliqué y bueno, me dijeron que me salga temprano. Buen regreso a casa. Javi. Chicos, sí, los escucho, Lu. Sí, mucha diferencia con las combis que salen para zona sur de las terminales de 9 de Julio, que están el pasaje, por lo menos el boleto, 4.200 pesos, recién lo repasábamos, entiendo que salen mil las combis que están saliendo de ahí de Liniers. Y estaría bueno hablar, que era un poco lo que le comentabas también a la pasajera de recién, qué problemas tuvieron en el trabajo, porque tengo entendido que mucha gente, aunque entiendo, Mar, no se debe hacer, descontar el día, ¿no?, el tema del presentismo. Bueno, claro, eso es lo que hablábamos con algunos, había una de las personas, la señora, la última con la que hablábamos, que entendían, en el lugar donde ella trabajaba, que le daban la posibilidad de salir un poco más temprano. Señor, ¿cómo anda? Bien. ¿A dónde vamos? El kilómetro 27. Eso, kilómetro 27. ¿Y utiliza siempre las combis? No. ¿O y por la excepción o por la eventualidad del paro? Exactamente. Ajá. ¿Y tuvo que salir más temprano del trabajo? ¿Cómo se tuvo que manejar? No, no, porque me deja mi hijo acá arriba y de ahí tomé el 8. Ajá. Sí. Me da un almacro. ¿Qué colectivo se debería haber tomado si hubiesen andado? El Almafuerte. ¿Perdón? Almafuerte. El Almafuerte. La empresa Almafuerte. El 378. ¿Y lo deja cerca de casa? Sí, a los cuadros. ¿Y este a cuánto? Este me deja en la ruta. ¿Y después tiene, cómo hace? No, no sé. ¿Tiene que caminar mucho? Tengo 27 cuadras. ¿27 cuadras? ¿Y qué piensa? ¿Caminar o se puede pedir un remis? Vamos a ver. ¿O los viejos 0.50? Sí, pasan por ahí, sí. Pero no sé si andar aún. Sí, capaz que ando. Y hoy me imagino que deben de andar muchísimo. Obviamente que no salen más 0.50. No sé cuánto salen. Está como 300 de la ruta. No, 500. 500. 500 desde la ruta para adentro. En el fondo, exactamente. O sea que un buen gasto hizo hoy. Más o menos, sí. Porque me trajo a mi hijo. Si no, tendré... ¿Zafó? Claro, zafó porque lo llevó su hijo. Otros compañeros tenían que pagar un 10 lucas. Hasta acá, para tomarse del 8 de acá para allá. Entiendo. Son 10 lucas. Bueno. ¿Paciencia? Sí. ¿Qué va a ser? No queda otra. Buen regreso a casa, señor. Así es la situación, chicos. En este momento estamos en Rivadavia y General Paz, como se observa. Se está esperando la combi que tenga que llegar en cualquier momento porque hay una fila bastante importante de gente. A ver, podemos contar... ¿Cada cuánto pasa, Xavi, la combi? 40 personas. ¿Cómo? ¿Cada cuánto pasa la combi esa? Y la combi, viste que salen... La combi puede venir cada cuánto aproximadamente. ¿Qué piensa usted? Yo es la primera vez que me la tomo. Es la primera vez. ¿Cada cuánto viene la combi? Más o menos, señora, ¿cada cuánto llega la combi? Claro, el tema es que hay gente que no utiliza el transporte. A ver, el vendedor acá, si me puede decir cada cuánto llegan las combis. ¿Tenés idea? Sí, dependiendo. No sé, la verdad que vienen diferentes. ¿Voy como un día a comer feriado? Dependiendo de quién viaja. ¿Cada 15 minutos calculás más o menos que llegan? No, capaz que cada media hora. ¿Cada media? Sí, porque hay mucha gente, ¿no? 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 ¿Más o menos? ¿Cada cuánto, amigo? Sí, más o menos media hora, 40 minutos. ¿Cada media, 40 minutos llegan las comisas? Sí, llega, sí, llega. Hay que llenarse de paciencia, ¿no? Sí, sí. Gracias, Miley. Nada más eso, pedazo de hijo de puta. No, no. ¿A dónde vas? Yo me voy a ir allá para los kilómetros. Sí, sí, voy a ir a trabajar, tenía que esperar una hora. Yo fui de Ramos y tuve que tomar el tren de acá para viajar, si no, no viajo. Y tuve que bajar al San Justo, con una trafe, todo apretado. Y vení caminando de allá, de San Justo, la rotonda hasta Ramos. Hasta venía de mayo del 200. Ah, un montón de cuadras. La repatié. ¿Cómo hiciste? A ver, y laburar después. Y tengo que laburar, otra no queda. Tengo que vivir. Viva el día. Gracias, Miley. Si hoy no laburabas, ¿no ganabas un mango? Nada. Javi, ¿de qué laburabas? Aquí, aquí llena la olla, loco. No sé si le preguntaste. Ahí está la familia, y vos sabés cómo es, tenés que salir a remar. ¿Contámos? Como es allá, vos ponés una pistona en la cintura. No, eso no. Igual, vamos a ser realista. Contános de qué trabajás. Yo laburo ahí en la avenida de mayo, hago de todo, en un kiosco, de todo. En la avenida de mayo, ¿en Ramos? En el 200, Ramos, sí. Ok. Laburo en un kiosco, hago laburo también, ¿cómo te puedo decir? Con un buscadero. De libre, de todo, sí, de todo. De lo que salga. Claro. Ya tengo 41 años. Escuchame una cosa, escuchame una cosa. ¿Cuánto vas a gastar hoy en transporte? Y ahora tengo que gastar, ahora vine en tren, ahora mil pesos la combi, llego allá, tengo que ir a mi casa, tengo que bajar gas, tengo los remisitos que me llevan, que son 400 pesos más. Y son casi ida y vuelta, tres lucas. Tres mil pesos. Tres mil pesos. Y si hubiesen andado los colectivos, ¿cuánto gastaban? Y no sé si ocho gambas, ida y vuelta. No, por eso. Y hoy, ¿cuánta plata ganaste? Y me llevo seis, siete lucas, loco. Sacando tres, descontando tres, ¿cuánto me quedan? Cuatro lucas. Suerte, amigo. ¿Entendés? Ah, es una locura. Llegamos y está ahí, loco. ¿Me entendés? Dale, cuídate, amigo. Muchas gracias. Cuídate, cuídate. Claro eso, ¿eh? Qué dato ese, ¿eh? El pibe se gana seis, siete mil pesos y tiene hoy, hoy por el paro, alrededor de tres mil pesos, tres mil pesos de gasto en movilidad. Le quedan cuatro mil pesos. ¿Cómo haces? Es complicadísimo el panorama. Cada día más. Muy complicado. El panorama. En vez de vivir de trabajar, es vivir para trabajar. Cada día más. Exacto. Sí, 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 sí. Crece la combi, perdón, crece la fila, acaba de llegar una combi en este momento. Nos decían, son 19 pasajeros que van sentados, más el chofer que va sentado ahí. Esa persona que está adelante del chico que está vendiendo cosas en la calle, del vendedor ambulante, va contando uno, dos, tres, así sucesivamente, hasta que llegan al número de personas que pueden transportar sin ningún inconveniente estas combis blancas tan representativas y tan comunes en esta zona oeste, que van a diferentes kilómetros. González Catán, Virrey del Pino, Isidro Casanova, La Ferrere, algunas van por autopistas, otras van por abajo, pero tienen una recorrida bastante importante. Hablaba recién fuera de cámara con la gente que está contando a los pasajeros que después van a subir, que habitualmente salen, arrancan a las 4 de la mañana y hacen 4 viajes ida y vuelta. Dos horas de ida, dos horas de vuelta, cuatro veces por turno cada uno de los choferes que trabajan en este medio de transporte, que es el que estamos viendo acá. Mientras la fila, por lo que se ve, sigue ahora, se está achicando precisamente porque acaba de llegar una combi y seguramente en minutos llegará otra y la fila se acortará. ¿Qué es lo que hablábamos, Javi? La gente, el de a pie, el común, queda atrapado en todo esto porque por lo que estaba viendo y estaba escuchando atentamente, la mayoría son primarios, es decir, no tienen ni idea de cada cuánto vienen y cómo es, saben que tienen que pagar una luca y llegar a la casa. Claro, claro, exacto. Claro, mucha gente, las que nos tocó hablar hoy, es la primera vez que viaja. Salvo un señor que tiene un familiar que trabaja acá, que por ahí zafa en eso, pero la mayoría es la primera vez que le tocaba viajar. Y cuando te toca viajar por primera vez y pagás mil pesos contra trescientos que te puede salir el pasaje si no hubiese huelga, si no hubiese paro, la diferencia, aunque sean setecientos pesos, es decir, son setecientos pesos, no es nada. Por ahí para muchos es mucha plata. Que ni siquiera te garantizan esa luca, ni siquiera te garantiza que vas asentado, por lo que te decía la mujer. Es decir, te puede tocar ir parado también. Sí, eso es una, eso es una. Y después la otra, que te dejan en un punto, ellos tienen su parada ahí. Y por ahí, como en el caso del señor, que se tenía que caminar 27 cuadras o ver de qué manera hacía esas 27 cuadras que tiene hasta su casa. Esos 0.50 que conocimos allá por... Que quedó viejo el 0.50, que ya quedó viejo, pero dejame... Tal cual, pero... Ahora seguimos, ¿eh? Exacto. Pero dejame darle la bienvenida a mi amigo Pablo Ponzones, que ya arranca su programa. ¿Y en qué viniste, Pablo? ¿Llegaste bien? Mirá, llegué bien y llegué... A ver, arranqué muy temprano hoy. Arranqué muy temprano porque justamente fuimos a trabajar desde tempranito. Sí. Fuimos a las principales terminales de trenes, estuve haciendo trabajos en la zona de trenes. Y te quiero contar porque, a ver, ¿qué me llamó la atención? Primero, que no vi tanta gente, que no vi tanta gente a las horas de la mañana. Es decir, hay muchos que se quedaron en sus casas directamente. Otra cosa que me llamó la atención, gente que porque el tren no llegaba, porque están sacando formaciones en el medio, y esto ya lo vamos a ir viendo durante la semana, se encontró que tenía que esperar, por ejemplo, dos horas para volver a su casa de su trabajo. Es un montón. Es un montón. Y ¿sabés qué? No les quedaba otra que tomar este tipo de vehículos que son, no te digo el que está Javier, no lo conozco, pero sí, otros que son ilegales. Y entonces tenían que pagar 1.500 pesos. Y la gente decía, yo prefiero quedarme y esperar dos horas, porque por lo menos me puedo comprar así, con estas palabras, un pedazo de carne. Porque no le voy a dar a estos tipos truchos que si tienen un accidente o cualquier cosa que pasa, nadie me cubre nada. Y le tengo que pagar 1.500 idas, 1.500 vueltas, colectivos que se caían a pedazos. Bueno, a ver, ¿sabés qué? Es muy difícil. Yo de ese lado, Pablo, no estoy a favor, claramente, no estoy a favor. Pero quedás de rehén. Si vos tenés que llegar a tu laburo, quedás de rehén. Y a disposición a quien sea, tenés que subir y tenés que llegar a tu laburo. Así que claramente la gente no la hago responsable. Después te voy a contar en secreto todo lo que me pasó hoy con seguimiento constante durante dos horas de la Policía Federal por intentar simplemente hacer notas con la gente en las estaciones. Horrible. Pedimientos, fotografías. Fuimos a hacer notas fuera del andén, nos seguían y nos tomaban fotos. Completamente ilegales. Ilegales. ¿A qué están subidos? No sé si tiene que ver con esta desvalorización que hace desde la Presidencia de la Nación sobre los periodistas. Policía Federal tomándonos fotografías, pero no por una selfie. No porque vimos el programa. No, para marcarte. Y eso está muy mal y quería decirlo porque me pareció una barbaridad, por lo menos en democracia. Gracias, Nahuel. Gracias, Pablito. Dejame cerrar con algo. Dale. Hoy hablábamos del Didi Moto. Le pregunté a todos mis compañeros y vos no estás exento. Didi Moto, ¿subís? ¿Abrazás o no abrazás al chofer? Y bueno, y sí. Bueno, no sé, hay que ver. ¿Cómo ves? Y si no, ¿qué haces? ¿Ves? Te podés caer. Vamos a preguntarle a Javier que acaba de hacer una nota espectacular y está en un lugar clave allí para contarnos qué es lo que sigue sucediendo durante la tarde de hoy. Empezamos quién, cuándo, dónde. 16, dos, días.